META DATA y además también de participar en todos los contenidos que hacemos en distintas plataformas a través de RPP Noticias y en este caso específico pues la edición número 129 de META DATA el podcast de tecnología del grupo RPP Ha sido una semana bastante tranquila, de hecho no he estado muy alejado de noticias así que por eso es que he decidido hacer esta edición un poco más especial con la colaboración de toda la comunidad de News Geek a través del canal de Telegram hoy el Meta Life es una edición completa tenemos un breakcito para contestar dudas y preguntas y a la próxima semana con todo lo que nos espera del lanzamiento de Honor, de Xiaomi, de Samsung y todo lo que enfrentemos como equipo pues ya será desglosado, comentado y analizado sin embargo en esta edición número 129 vamos a concentrarnos en las dudas y preguntas de la comunidad de News Geek en Telegram a través de t.m.slash.newsgeek META DATA Y esta noche, digo esta noche porque esto se está grabando el miércoles 4 de agosto del 2021 a las 7 y 33 de la noche y hay algunos cuantos reunidos aquí y justamente cada uno de estos participantes Hugo, Piero, Checho, Jaime, Vical, Errol, Iván, José Quispe, John Valdés, Telnychi por acá en la casa, Julius, también está Goti Onspa, OS, Claudio Sanka, Sergio, Lucio, Henry, Julio y otros más que se fueron Pero bueno, vamos a abrir micrófono entonces y vamos a permitir que el señor Hugo Paredes estrene esta edición 129 del Meta Life ¿Cómo estás, Hugo? Hugo, tienes el micrófono abierto Hugo, a la una Este es el que le puso leche al jugo No Hugo, ya los viejos se acordarán de ese ridículo comercial Más ridículo producto todavía Hugo, tu micrófono está abierto Quien quiera participar recuerda que puede levantar la mano directamente Para poder estar, como el caso de Henry, por ejemplo Que ha levantado la manito y vamos a dejarle hablar Vamos a prender esto Ahora sí, Henry, tu micrófono está habilitado Vas a ser el primero en el Meta Life ¿Cómo estás? Henry, tu micro está prendido ¿A qué levanta la mano, niños? Hola, ¿cómo estás? Por eso no hago estas cosas seguidas ¿Cómo estás, Henry? Muy buenas, gracias a todos ¿Qué tal, Jesús? ¿Todo bien? Te comento que ¿Te acuerdas si te hacen Hace tres sesiones? Creo que te preguntaste Para el tema de los TTLinks Todavía no te los han instalado, ¿no? Sí los instalé Y te acuerdas que no cambié el canal ¿No? Ya Hasta ahora no puedes, ¿no? No, ya no La solución era simplemente Reintenden el dispositivo Eh, porque te escucho Absolutamente entrecortar No te escucho Uy, pero te escucho Así como Como fileteado por Carnicero en Mercado Surquillo No te escucho Absolutamente nada A ver, voy a La red un momento Dale, dale, tranquilo Por eso Tienen que saber Comprar un Mesh No, mentira Está bien Debe ser un tema de tráfico Porque mi red no es Y a ver, si hago Speedtest ¿Cuánto estamos en Speedtest ahora? Aprovechando que estamos con Win A ver Esto no es mención pagada Ni mucho menos Yo estoy pagando al mes Este servicio Y en este momento La velocidad Espérate Que baje Porque siempre arranca En 900 megabytes 9 bits Estamos en 173 De bajada Y en el caso de la subida A ver Vamos a hacer rapidito El Speedtest con esto Y de su vida Esta noche Nos encuentra con 173 Simétrico No, 179 Ahora sí Vamos a Prender el micrófono a Henry Seguramente Espero yo Arreglar su conexión Quien quiera participar Recuerde Puede también Prender su micrófono Levantar la manito Como el caso de Jaime Que va a ir en un ratito Henry, ahora sí Hola Jaime Jesús ¿Me escuchas? Te escucho igual Con un poco de cortecitos Prácticamente es mi ratito Ok, ya con eso No hay tecnología que valga Si no podemos pagar más Por el servicio Que se puede hacer Cuéntame ¿En qué te ayudamos? Te comentaba Acerca del Del problema Que tenía Con el TP-Link Mesh Que no puede cambiar El canal Optimizar la banda Optimizar la banda Simplemente era reiniciando El equipo Tú reinicias de nuevo Y automáticamente Seleccionan El nuevo canal El más despejado Ah Ok Ah, pero es un chambón Sí Para tener que reiniciar De otra ¿Es un chambón igual? Sí Pero bueno Lo arreglé Y me mandó otro canal Y estaba Despejado Perfecto Ahora está ahí No creo que esté ahí ahorita No, este problema Tengo problemas ahorita Con mi proveedor internet Ok Ese es otro dolor de cabeza Pero ya por lo menos Supiste arreglarlo Sí Le puse un error dispositivo Y ahora he aumentado Más dispositivos A casa ¿No? Le he puesto la cámara Le puse una cámara E-Mode Una cámara Muy buena Para que Ajá Y justo de mí Es compatible con Google El Google Net Mini Con eso necesito Le puedo arreglar Mi teléfono Ah, perfecto Ya lo vas armando Igual recuerda Que el ancho de banda Es el que va a consumir Ahí un poco Exacto Sí, justo Quería, ¿no? Porque como yo vivo De sala norte Hay mucha vibra óptica Por acá Eso es lo malo de acá Pero sí Ya tengo Ya tengo Los dispositivos Como que ya no me da Tanto Tanto problema Ahora lo que estoy viendo Es el tema De las luces, ¿no? Pero yo me quería Ahí Mi pregunta era Sí Ya, a ver ¿Qué pasó? Mi pregunta Es acerca de ¿Qué foco? No, ¿qué luces inteligentes Me recomendarías? Pero que no son los Philips Ok No quiero No, lo de Xiaomi Porque creo que son Wi-Fi Que ocupan un EP, ¿no? Por ahí Ok Y que tenga una buena Intentidad de luz ¿No? Los lunes Perfecto Muy bien, Henry A ver En mi experiencia Lo que he venido Mientras le voy a abrir En el micrófono a Jaime En mi experiencia Los TP-Link De hecho Los Casa Son bastante luminosos Los Xiaomi Tienen una peculiaridad Que es que De rato en rato A veces falla La conexión de Mi Con Google Y a veces Como que no se dejan Gobernar muy bien Pese a que son Zigbee Y que esta certificación Les permite conectarse Mucho más rápido Por ejemplo A Amazon Alexa Alexa es mucho más eficiente Para el tema de gestión De focos Con Xiaomi Que la misma Google Así que Si por ese lado Vas a Si ya empezó a hablar Que estás loca Espérate un ratito Voy a Cállate Cállate Ya está Que estás loca Se hablan A ver Renando Los Focos de Xiaomi Tienen muy buena luz Pero luz Por ejemplo En colores Mucho más predeterminados El blanco Por ejemplo Es muy fuerte Está bien En tono Pero ya cuando Vas oscilando Entre la gama De color Te vas a dar cuenta Que hay colores Que están mucho más Intensos que otros Y eso podría De repente Matarte un poco El feeling Así que Lo que Podrías ver En todo caso Son los TP-Link Que si tienen Un rango Un poco más amplio Son un poco más caros En teoría Deberían ser Hasta entre 10 a 12 dólares Más caros Pero son más eficientes En el tema De estabilidad Y que funcione Con los dos ecosistemas Con Amazon Alexa Y con Google Assistant En mi caso Estoy Bueno Volviendo a Philips Ahora me compré Un paquete De oferta Hace un par de semanas Que se vendía Un interruptor remoto Con un hub Y tres focos Philips A 599 soles ¿Por qué digo Que es una oferta? Porque el interruptor No viene Con el pack Starter Que es el de los tres focos Y el hub Y usualmente Ese pack te cuesta 690 soles Ahora Así que los compré 599 más el interruptor Que el interruptor Lo puedes montar En la pared O lo puedes usar Como control remoto Para apagar O prender las luces Incluso tienes Cuatro preseteos Y tienes Dimmable lights Para poder poner Al 100% O regular la intensidad Ese como me costó 600 lucas Y Lo bueno Es que al tener Hue Sync Con escritorio Tú puedes determinar La distancia De los focos En función de tu escritorio Y que cada luz Sea independiente Por ejemplo La reproducción de música O reproducción de video O la colorización De tus escritorios Así que Philips Es un poco más completa En temas de servicio Pero así son más caras En todo caso Si no quieres eso Y quieres ser un poco Más independiente Pues podrías ver los TP-Link Que es un buen punto medio Jaime Tu micrófono está abierto Desde media hora Si quieres hablar No hay ningún problema Si no vamos con Julius Para poder conversar Jaime a las 2 Y le abro el micrófono Al joven Julius ¿Cómo estás Julius? Te abrí micrófono Saludos Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me perdí el programa De fiestas patrias Ahí está grabado No te preocupes Sí, sí, está grabado Ya lo escuché Ahora Tenía que hacer un comentario Porque esta semana Yo adquirí un Bueno Esto es un USB multifuncional Adaptador U-Green El modelo El modelo CM418 Y quería compartir Con toda la comunidad El detalle Este U-Green está muy bien Es súper cómodo Súper ligero Viene con USB 3.0 El Ethernet Es 10 sobre 100 Sobre 1000 Y la carga De voltaje Que soporta Es 100 watts Ahora El cable Es bastante corto Según veo ¿No? El cable Que se conecta A la computadora Sí, sí, sí Son 15 centímetros Ay, que es un prepucio No, no, no Claro, claro O sea Pero esto es Como un mini dock Realmente Y te digo Yo lo he probado Con mi laptop Conectado a la pantalla De la TV De 40 pulgadas Lo he probado Con mi monitor El Samsung este De 34 pulgadas Ajá Funciona perfectamente Y también lo utilicé Con el teléfono Funciona con el DeX Tanto en el monitor Como en el Ah Levanta DeX También eso Sí, está Está súper súper bien Y el precio es de Bueno, yo lo compré Por 200 soles Y me parece Súper súper bueno O sea Para todos aquellos Que quieren tener Un docking En su casa Es un aparatito Es compacto Si no tiene Muchos puertos USB Ese es el único tema Tiene dos puertos USB Nada más Pero es 3.0 O sea Hubiese sido No sé si De repente 3.1 hubiese sido Pero ya no Por el precio O sea Me parece Un Un Muy buen Accesorio Y como te digo Funciona El DeX Del De Samsung Y este No sé si funcionaría De repente Con el ¿Cómo se llama Usted? Star User De De Motorola ¿Cómo Ah, el Ready4? Ready4 Echo El Echo Habría que probarlo Con eso también No sé Yo creo que sí levantaría Porque Ready4 en verdad Levanta con un cable HDMI O USB-C Que de hecho Viene en la caja Del G100 Sí Yo supongo que sí O sea Es una muy muy buena Solución Para reemplazar El docking El docking que yo tengo El G2 De HP Buen dato Es carísimo Pero este por 200 soles Es un 200 soles ¿Te ha costado? 200 soles Ok Manga Ok Buen dato ese Porque estaba chequeando Que hay otros Que hay unos por 374 En línea Hay unos en Plaza Bea Pero Tú dices que es el CM418 De Ugreen Sí Correcto Sí correcto Ok Perfecto Ahí lo Ah ya lo encontré Está en Mercado Libre También 189 soles 5 en 1 Tiene RJ45 Tiene USB 3.0x2 Tiene Power Delivery También Así que Por ahí puedes cargar Tu teléfono Sin ningún problema Porque tiene Power Delivery Y es Power Delivery No veo la versión Pero Lanza gráficos a 4K Sin ningún problema Sí Ah Power Delivery De 100 watts 100 watts Hora y media Para cargar Una MacBook Pro De 13 pulgadas Al 100% Y caja de aluminio Oye No está mal No es aluminio Está súper bueno Sí Buen dato ese Bien Julius Gracias por el aporte Dale Un abrazo Cuídate Bueno Ahí está entonces Si alguien está buscando Una especie de mini dock USB Julius ha compartido El CM418 De Ugreen U verde Así Y Ugreen Que es una marca Que tiene un montón De cablería Periféricos También tiene Conversores DAC También Tiene la capacidad De convertir Por ejemplo Entradas de 3.5 milímetros A USB-C Y que esta Se puede splitear Para carga Y para audífonos De tal manera Que puede descargar Tu teléfono Por USB-C O incluso por Lightning Creo que también Está licenciada Para Apple Así que desde ahí También la van a poder Utilizar sin ningún problema Bueno Pueden levantar la manito En esta edición Vamos a ser bastante permisivos Con Las preguntas En virtud de que Quiero que sea Una conversación Un poco más relajada A raíz justamente De este proceso De vacaciones Que tengo No quiero cargar Tanto de información Sobre todo porque He estado desconectado Hay una recomendación Que quiero hacer también Respecto a la desconexión Y es que a veces Suele ser un poco difícil Sobre todo cuando Llevas un smartphone A todos lados En todo momento Hoy Bueno Afortunadamente En estas últimas semanas Whatsapp ha liberado Una nueva actualización Que te permite Archivar los chats De tal manera De que Las notificaciones No sean más intensas Seguramente Faltan ajustar Algunos cuantos detalles Como por ejemplo Mandar todos los chats Archivo O De plano Tener Una sola función Que te permita Desarchivar Los chats De todos ¿No? Pero Es una muy buena manera De por lo menos Dedicarte un par de días Es imposible Desconectarse En temas de Accesorios O periféricos Igual vas a ver la tele Igual vas a agarrar Una tablet O sea Siempre va a haber Esta opción Lo que tienes que ver Es hasta que punto Reduces Tu interacción Con el equipo Y con las comunidades Que se forman Allí Si en un momento Por ejemplo Te dejas atrapar Por el scroll infinito Puede haber un problema Pero Si aprendes a regular Por ejemplo En estos días He estado usando mucho El Kindle Me compré un Kindle De última generación Creo que es décima Un décima No recuerdo bien Y he bajado varios libros Varios libros He comprado Bueno He comprado un par Para probar Cómo funciona Pero por lo demás He hecho la migración Piratita nomás Y va bastante bien Me he quedado enganchado Estoy ahorita Leyendo a Philip Dick El hombre en el castillo Que lo tenía en deuda Mientras leo Ready Player Two Así que Ahí ando desconectado O sea No recibo notificaciones Ni molestias Ni interrupciones A través del Kindle Que eso es lo Lo que creo Que funciona bien En el dispositivo Así que Si tienes la chance De desconectarte Pon todo en no molestar Apaga las notificaciones Y dedícate solamente A marranear Julio Tu micrófono está abierto ¿Cómo estás? Hola Jesús ¿Cómo estás? Buenas noches Te escucho súper bien ¿Cómo estás tú? Perfecto Bien, bien Buenas noches Cuéntame Sí Recordarás que hace algunas semanas Te consulté sobre un monitor Samsung E incluso Llegaste a enviarle un mensaje A Arturo ¿Contestó a Arturo? Claro, contestó Sí, perfecto Bueno Y bueno Le estuve dando vueltas al asunto Y finalmente Me compré el monitor ¿Qué tal? ¿Hay mucha diferencia? Es un buen monitor Yo le daría De repente Un 8 puntos 9 puntos A ver Quiero repetir la pregunta Hay mucha diferencia Entre lo que tú ya has vivido En monitores actualmente Con el que tienes De el arreglo Para los que no escucharon Julio estuvo buscando Un monitor de arreglo vertical En donde los focos LED Estuviesen Tal perfección En línea vertical Que se usa Por ejemplo Para diseño Para arquitectura Para AutoCAD Y que En teoría Pues debería ser Hasta mejor Para creación de contenido Sobre todo por el uso De reglas Líneas Y todo esto Hay mucha diferencia Julio En este tiempo Que lo has venido usando Respecto a los monitores Que has usado antes Bueno Yo vengo de un monitor De 22 pulgadas Full HD Me parece Ok Vienes Vienes de algo De algo mucho más chiquito Algo Un poco arcaico En realidad Porque era un monitor Que lo compré Hace como 5 años atrás 6 años atrás Entonces Este Bueno El cambio Físico Si es Bastante notable ¿Cuántas pulgadas son? 32 34 Ah bueno Sí Estamos hablando Casi de 80 centímetros De largo Por alto Es una tele En tu escritorio Es una tele En mi escritorio Literal Sí La experiencia Muy buena En realidad Como Para temas De trabajar En dos pantallas Este ¿Sigues con dos pantallas Pese a eso? No, no, no O sea Me refiero Que trabajas Como si tuvieras Dos pantallas ¿Tanto así? ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Porque Es Casi Casi Los dos monitores De 22 pulgadas Uno al costado de otro Casi Porque mira Yo ahorita estoy Con dos monitores De 24 pulgadas Uno que es 4K Y el otro es Full HD Y me está rompiendo El ojo No, 24 si es más grande No, 24 si Si, si, si Es más grande Es más grande O sea El 24 con 22 Si yo creo que es un poco Más grande Me refiero a superficie O O Este Imagen, ¿no? Pero Claro O sea, para lo que yo utilizo Yo Este Veo el tema Ok Entonces En tamaño Es más grande Ok Y eso Bueno Te compras un monitor Más grande En cualquier tipo de arreglo Y vas a verlo más grande Pero en el tema Del arreglo vertical Específicamente ¿Se nota? Sí Sí, bueno Evidentemente Si hay bastante mejora El tema de brillo Contraste Sobre todo El contraste Es muy Muy bueno Ok Yo no me dedico Al tema de video Yo le doy Más que todo Al tema de este Como te dije De ingeniería AutoCAD AutoCAD Que me facilita bastante Y a la vez Hace trabajo con el PDF Al costado Abierto el AutoCAD Y pucha Excelente Para que Clonas el plano En un ratito Claro Sí, algo así ¿No? O revisión de planos Una cosa así Pero muy muy buena Está bueno Bueno Pero bueno Mi comentario era Era que Este Bueno Yo tengo una MacBook Que es personal Y tengo una Este Una laptop En este caso Es una Asus Me parece que No, perdón Es una Dell Ya del trabajo Lo que pasa es que cuando Es Dell Trabajo Sí, claro Es Dell Del trabajo Es Dell Del trabajo Cuando trabajo con la MacBook Normal Yo conecto porque Alimenta mediante USB-C Y a la vez Le da energía Carga la MacBook Sí Correcto Pero cuando yo trabajo Con la Con la Con la laptop Me sale Si bien es cierto La carga Pero me sale Un mensaje Como una Un signo de admiración En la En la zona De De la batería Donde está cargando No está cargando A la misma potencia No está cargando A la misma potencia Pero lo raro Es que Me llamó la atención Pero Una vez nada más O una o dos veces Y ya Te digo Ya tengo este monitor Como dos semanas No me parecía Y como que Supuestamente Estaba trabajando Normal Uy lo perdimos ¿Está o no está? ¿Estás Julio o no? Hemos perdido a Julio ¿Soy yo? Creo que lo hemos perdido Porque estuvo hablando Y Y se le fue Y A ver No tengo ni idea En todo caso ¿Qué puede haber pasado? Porque ese desbalance De energía Entre la conexión De la MAC Al puerto USB-C De repente Es un tema De voltaje De los periféricos Que estás usando De repente No tienes No sé Estoy suponiendo El tema por ejemplo De un estabilizador Algo que le permita A la corriente No tener estos Contratiempos En la fluidez O por lo menos En la continuidad De energía De repente Es momento De cambiarlos Por ahí de repente Puede venir el tema No lo sé Estoy presuponiendo Mientras le hablo El micrófono A Jaime Mena Que me dejó Media hora Hablando solo Te estoy hablando El micrófono Jaime Pero en todo caso Siempre es bueno Ir viendo La posibilidad De ir cambiando El tema De los Estabilizadores De energía Porque en algún caso Pueden fallar ¿Cómo estás Jaime? ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Qué tal tú? Nada Escuchando Y Después de mucho tiempo Tu podcast Me ha animado A participar Muchas gracias Oye Qué bueno Entusiasta también De tecnología Hace muchos años Qué bueno Y Mis inicios Fueron con Un Reloj Casio De pulsera Data Bank No sé si Te acordarás Data Bank Espérate Que lo Googleo Es Un poco mayor Que tú Creo Entonces Es donde guardaba Tus contactos En tu pulsera Pues no O sea Antes todavía Después no había Todo era Teléfono fijo Y tu ficha arriba De hecho Tienes un sector Para la fecha La hora Con segundo Y también Te especificaba El día Claro Un relojazo Iluminator Y de ahí Se buce Su madre Qué viejo esto Más o menos Tenías cuatro botones Para ajustar El ajuste Modo La energía La energía Y la luz El botón Superior derecho Para prender La pantallita Del tinta Electrónica Sí, claro Era pues Con letras negras Y fondo Me abris Y abajo Un teclado Un teclado Numérico Que lleva Bueno Del uno al cero Pero además añade Más o menos Por enter Entre Espacio Y también Un botón Un botón De igual Claro Claro Que terminaban todos pelados De tanto usarlo Sí, claro Ya terminaban blancos Les descascalaba la pintura Claro Y mira Yo comencé con Videojuegos Antes Yo era un proto Atari Era un teleyogo Comodoro No sé si habrás escuchado Esos que eran palitos Que subían y bajaban Tipo Pong Ajá Pero brasilero Teleyogo Ok Ya Ah De ahí comenzó todo De ahí Comenzó todo Dios mío Espérate que estoy poniendo Un video en YouTube Que no debería Eh A ver Eh Teleyogo Ok De acuerdo a Wikipedia El teleyogo Es una Primera generación Dedicada A Consola Para entretenimiento casero Que fue lanzada El 2 de agosto De 1977 Por Filco Y Ford En la misma Brasil Es un Clon de Pong Una consola Que llevaba Pong Dentro Y el primer Videojuego Lanzado En Brasil En 1979 Llegó el sucesor Teleyogo Duo Eh Y el teleyogo Tuvo hockey Tennis Y Basket Futebol Barreira Tiro al Bow Uno Dios mío Todos los juegos En portugués Y también Eh Los Los jugadores Podían Escoger Entre los primeros juegos En el teleyogo Uno Ping pong Fútbol Que es paredado No tengo ni idea Que puede ser paredado Creo que es paleta Paleta Frontón Ah Que es ping pong No paleta Paleta frontón Ok Contra una pared Ok Perfecto Y Integraba un chipset De National Semiconductor Para poder cargar Los tres juegos Esta empresa Nació en 1959 En Connecticut Estados Unidos Y también estuvo Hasta El 23 de septiembre El 2011 Murió la empresa El abuelo del Atari Cosa bonita Esta Filco y Ford Lanzaron una consola En 2 de agosto En Brasil Hace Ah Su madre 44 años Y 2 días Sí Claro Es que Me acuerdo que Mi padre viajó Para Río Por trabajo Y este Y había El Atari Era mucho más caro Entonces me trajo Y me trajo ese Pues no Y comencé A ver Para los que no han googleado Todavía El joystick Bueno no es un joystick Sino es una sola Es una sola placa Que tiene un dial A la izquierda Y un dial A la derecha Como los juegos de ping pong Claro Y el dial A la izquierda Movía al player 1 Y a la derecha El player 2 Y en medio Decía teleyogo Y tenía 3 palanquitas Y la primera Era para seleccionar El juego O un entrenamiento Una práctica La segunda Era para seleccionar El canal UHF Por donde la imagen Saldría en el televisor La tercera Para jugar O cambiar el juego Y tenías un botón Para seleccionar Los juegos Entre fútbol Tenis Y este Tenis de pared Y tenías un botón A la derecha Para iniciar el juego Maña Que simple Recontra Pero está bien Uno es inquieto Pues si uno Comienzas a Curiosear Sí, sí, sí Tal cual Qué lindo eso Sí Ahí comenzó Ahí comenzó Todo este Este cariño A la tecnología De hecho Lo venden Todavía En En Mercado Libre Brasil A 700 reales Que 700 reales Si no me falla El dato De estar 680 soles Más o menos Porque la moneda Estaba por ahí A ver 700 reales En concreto 549 soles Con 0.5 centavos Mira Así Tal cual Y lo venden En Mercado Libre Punto com Punto BR Incluso Los puedes encontrar Incluso Encuentras El teleyogo 2 Que también Tiene un poquito Más de botón Pero no sabemos Si funciona Claro Dios mío Para museo Tal cual Para museo Du video Yogo No Jesús Oye Gracias por eso En serio No lo conocía Y gracias Gracias por Enseñarnos esto Nada Escúchame Quería hacerte Un par de preguntitas Dale Dale Una Es con respecto A los clouds Yo tengo Muchos archivos Dispersos Desde iCloud Google Drive OneDrive Y un par más Que no me acuerdo Entonces Lo que yo quiero Es bajarme Todos los archivos De todos esos aplicativos A mi laptop A una Windows Que tengo Y de ahí Que sea más fácil Depurar Pues no Porque Para limpiar Y ver pues Que uso En cada cloud No Ahí Estaba buscando Pero es bien difícil Bajarme O hacerme todo El Como un Este Un backup ¿No? Pero En teoría Deberías En teoría Deberías Poder Bajar Los instaladores De Windows De Google Drive OneDrive Tiene uno Instalado ya No sé si iCloud Tenga también Un instalador Para Windows Pero Creo que puedes También hacerlo Eh A ver Espérate Que estoy buscando Pero que yo sepa Todos los softwares Tienen Un Una aplicación Para PC Si De hecho Hay Descargar De Cloud Para Windows Desde la tienda Microsoft Store Tendrás que descargar Cada programa Manualmente Y desde allí Poner Eh Copiar O sea Hacer el contenido Offline Eh Nube por nube Más que uno por uno O sea A la nube le dices Descarga los archivos Los va a descargar Y en la nube Ya podrás borrarlos O sea Mi recomendación Es que bajes todo En offline Copies esa carpeta Offline Una vez que descarga La pones en otro disco duro Y esa carpeta Que tienes de nube Copiada de nube La borras De tal manera De que al sincronizar Se borran tus archivos De la nube también O sea Eso luego con Con todos Con Google Drive Con OneDrive Si con Drive Con OneDrive Y con Cloud Con AirCloud Tal cual Ya Eso sería todo Eso sería Todo es con aplicativo De Windows Todas tienen aplicativo De Windows Y ahí con eso Hago eso O viva web Si Eh No, no, no Lo descargas Y te crea una carpeta En la PC Desde ahí Hace la copia de seguridad Claro Si, si, si Tal cual Ya Y gracias Y la otra consulta Es con los Mesh Eh Me compré El famoso Xiaomi Xiaomi El Huawei Famoso Ah, el X3 Ah, así es Ok Lo que pasa es que Yo tengo Un este Asus Este GT AC AC5300 Gaming Que es un monstruo De 8 antenas Que pesa como una No sé si lo has visto Creo que las otras Marcas también tienen una parecida Pero es AC Ajá Es AC Este es AX Es Wi-Fi 5 AC No, sí Lo que A lo que voy Es que me compré eso Hace como 5 años Sí, claro Ok Entonces Quería saber Que si O sea Entre Tecnología Mesh Se pueden Puedes agregarlo Al ASUS O tiene que ser Marca con marca No, no, no Marca con marca Joven Acá Este Las parejas Ya están formadas Para bailar O sea No es que tú puedas Hacer una Mesh By yourself Eso no No, no, no No, no, no Lo que pasa es que Tiene que haber Un protocolo Específico Diseñado Por la marca Para permitir Que la vinculación O sea Necesitas primero Un software Que los gobierne Y el software Solamente gobierna A dispositivos De la marca Si vas a usar AI Live Por ejemplo De Huawei Vas a tener que usar Todo Huawei Si vas a usar El dispositivo No sé El software de ASUS Con ROG Para la GTA C 5300 Para el Rapture Vas a tener que usar El software de ASUS O sea No va a haber Ningún tipo de Vinculación Con todos los demás Equipos Eso no va a pasar Tienes que comprar Uno que sea igual Al otro Para que repita O en todo caso Uno que sea compatible Con la tecnología De la marca Para que puedas hacerlo Si no No vas a poder Añadir tu ASUS Al Huawei Si mal no recuerdo Yo hice algo parecido Pero con los Powerline Es que Powerline No es tan inteligente O sea Powerline Tiene una independencia En emisión de señal Porque solo requiere La corriente eléctrica Acá estamos hablando De un vínculo Por protocolo Vía Wi-Fi Y eso requiere Un software O sea Estamos hablando Ya no necesariamente De enviar señal Por la energía eléctrica Que cualquier equipo Lo puede recibir Sin importar Que marca sea En este caso Para vincular tu nube Necesitas un software Ok Entiendo Estamos en problemas O sea Ahí si vas a necesitar Un software O una marca Que gobierne A todos tus periféricos Ahí ya no vas a poder Mira Es más Yo tengo Una caja de dos Next Del Mesh Y ese Mesh Es el mismo Que yo tengo De Mesh Force El primer Mesh Que me compré La primera Mesh Y En ese caso Al ser El mismo equipo Corriendo el mismo Software No puede vincularlos Porque uno era Nex Y el otro era O sea Son marca blanca Pero cada compañía Le puso su propia solución Que es la misma Es el mismo software Que la marca blanca vende Pero no los puedes asociar Como marca distinta Pese a que son El mismo modelo Pese a que son Del mismo rango Pese a que son Lo mismo Físicamente Y por software No los pudo unir Ah mira ¿Vos te digo? Ya Si, si ya Ya pasabas por este calvario Viejo Ya te la puedo ir cantando Para que no sufras Por eso me llamo Jesús El de la Crush El de la Crush Te dejo dos botellas viejo Tranquilo Nada Un abrazo Muchas gracias Te sigo escuchando Listo Jaime Muchas gracias Un abrazo Cuídate A ver Bueno Vamos a abrir el micrófono A Checho para conversar Luego vamos con Jaime Y luego con Marcos ¿Cómo estás Checho? ¿Qué tal? Hola Jesús Algo Algo que me va a pasar Esta semana Es curioso ¿Estás con barra? ¿Estás con barra? No Estaba caminando por las calles Acá Ah ya No, escuchaba ya Ok Imperdile acá por las calles Estoy caminando por las calles Este Escúchame Jesús Algo que me va a pasar Esta semana Algo curioso Mira Estaba creando una cuenta De Gmail Así ¿No? Que a veces te solicitan Para no sé Un curso así Y se me ocurrió crear Uno así Así al azar ¿No? Con tal de registrarle Y entonces Por casualidad Entro Esto me pasó en Gmail ¿No? En el área de fotos Y encuentro fotos Que raro Es algo extraño ¿No? Me pareció Sorprendente Ver fotos De personas que Bueno A la conclusión En que llevo Jesús Es que Parece que Haber recuperado La cuenta De una persona X De hace años Desde el 2016 Por ejemplo En las fotos No sé si a alguien De ustedes Las ha pasado Me pareció Extraordinario O sea que Gmail A la función Como digo que yo Después de cierto tiempo Desactiva ¿No? Las cuentas Pero las fotos Que ahí las almacenas No las guardan No las eliminan O no sé Y yo Por casualidad Las he creado Ingreso Y veo esa foto A ver No sé Alguien Al grupo Eso es todo ¿Ha publicado eso En algún lugar O ¿Hay como confirmar eso? No Al toque La eliminé Porque Al final Como te dije La estaba usando Para registrar Esas cuestiones Esas cuestiones Que te piden Tu correo Y bueno Tú das cualquier correo No una vaina así No Sin nada De nada Ok A ver A ver Qué curioso A ver si tienes Salud Gracias Jesús Hasta luego Listo Cuídate Raro eso En verdad Yo tengo entendido Que cuando Hay una confirmación Para volver a Activar una cuenta Google te pide Justamente Una serie de pasos Como por ejemplo Un teléfono Cambiar la contraseña Pero Que Recicle datos Bien raro eso No 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 sabría decirte Si sí o si no Primero que no tengo Ninguna evidencia De cómo se ve Lo que tú has visto De cómo has accedido Y si realmente Ha ocurrido No tengo ninguna Constancia Es tu historia Pero Que yo recuerde El tema Por ejemplo De Que tú puedas Sacar una cuenta Que alguien ya usó Pues Es un poco raro Porque usualmente Lo que hace Google Es Guarda Esa información Y la mantiene Y Digamos Para Servidores internos Cuando utiliza Una nueva cuenta O restaura Una cuenta La deja en cero De hecho Deberías analizar Si tienes la chance De ver eso Pues tendrías la chance De ver el almacenamiento Del Google Drive De alguien más No he escuchado nunca Ese tipo de problemas Con Google Igual lo voy a preguntar Voy a aprovechar Que converso con un amigo Que trabaja en Google Para la región Y le voy a hacer Y le voy a hacer Esa consulta De hecho Si Mati Mati Estás escuchando esto Pues tienes tarea Para averiguarlo En todo caso Igual Me parece raro No No suelo Escuchar Ese tipo de De problemas De gestión Que una cuenta Previa ha tenido Pero bueno Vamos al beneficio De la duda Y lo iremos buscando Sin ningún problema Así que Vamos a dejarlo de tarea Ahí para la pendiente La próxima semana Bueno Que vuelve a vacaciones Nos vamos a trabajar ahora Marco ¿Cómo estás Marco? Bienvenido a MetaLife Estoy activando el micrófono Marco A la una Si no prende Voy con Piero Marco Marcos Perdóname A las dos Marcos Me faltó la S ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jesús? Jesús Todo bien ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿Qué tal viejo? Bien Bien Ahí Escuchando Metadata Relajándome también Estamos próximos A tener vacaciones También Así que Ah que bueno Aproveche Sí Sí Mira mi pregunta va por el lado de Motorola Bueno yo siempre he estado en gama media Igual pienso seguir en gama media Bueno soy padre familia Tengo mis gastos Pero siempre quiero mantenerme en la gama media La gama media de Motorola siempre me ha gustado Ahora Sigo en el Moto G8 Plus Vi una review de Newtid Del Moto G5G Justo te iba a decir ese Me convendría Me convendría Vi el tema Lo único que por ahí Como que un poquito que me mueve Y digo Lo pienso más Es porque tiene Android 10 Y de ahí sale mi pregunta Android 10 en el 2021 Cuando ya estamos cerca A Tiramisu Es una buena opción Perdóname Pero estamos más cerca A Snowcon Que a Tiramisu Bueno bueno No 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 O sea Digamos que sí Pero en el O sea Digamos que Para unos celulares Que ya están Le va a llegar Pronto la versión 12 Y bueno Se está en la 10 Y hay otro tema Siempre que he estado Comprando Motorola Me ha costado la vida Actualizar mi celular Mira que eso He notado mucho He notado mucho eso Yo he tenido Un par de equipos El El Macro Y El Vision Los tuve Casi un año y medio Y no Nunca actualizaban Demoraron más o menos Unos Cuatro Cinco meses Después de que La actualización Ya había salido Porque según veo En otros países Motorola ya está Actualizando Android 11 El G5G Si Me parece también Raro Por ejemplo Este Moto G8 Plus Nunca se actualizó O sea Lo compré con Android 9 Y bueno En Android 9 Y murió con Pi ¡Hala! Si Y la verdad que Te soy sincero Pero ya Ya comencé a jugar Con Con la ROM Ya le puse la 10 Para probar A ver Mira De acuerdo a lo que estoy leyendo Se reportó de que El Moto G5G Plus Había tenido Android 11 Sin embargo Todavía el Moto G5C Estaban esperando Y esta es una nota Del 16 de julio Del 2021 Es un grupo de Telegram Que se llama Moto Updates Tracker Si Acá estás en Telegram Pues puedes chequear Moto Updates Tracker Que es un grupo Que va posteando La actualización En función De cómo van saliendo Y dejan el link De descarga El Motorola Moto G5G Tiene el nombre Código Kiev Que empata Con la descripción Sobre el tipo de modelo Y de momento Están en la versión RRV31 Q2 361414 Lo que parece Es que Se está cocinando Pero todavía No hay una versión Oficial Parece que Ha llegado Una versión Que está disponible En los Estados Unidos Pero no se sabe Si esta versión Podría llegar A otro Estoy leyéndolo Directamente De una página Pero como te estoy Mencionando Hay un update Que Hay un grupo En Telegram Que se llama Moto Updates Tracker Que va lanzando Este tipo De comentarios Respecto a las ROMs Pasó a los updates Que los equipos Van teniendo Y parece que Ya empezó A levantar Porque yo al final Reseñé este equipo El 15 de junio Del año De este año Y Lo que estoy viendo Es que La versión Ya debería Estar empezando A desplegarse Tarde como siempre Motorola Pero ya debería Empezar a desplegarse Y si es así Para Latinoamérica Al menos creo ¿No? Porque Sí Y de hecho Motorola es así Son los primeros Pero ya Perú siempre va Al último Y a veces Como te digo En Moto G8 Plus Nunca 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 llegó A ser Lo que pasa Es que Perdóname Pero Marcos Además de la marca O sea Recordemos que hay un ciclo En donde vienen pasando Estas cosas Primero Google lanza La actualización Esta actualización Va a las Constructoras Las constructoras Tienen que probar En su catálogo Actual Y en el futuro Cómo funciona Esta nueva versión De Android Al hacer esta nueva Versión de Android Y ya tener listo El compilado Específico Para marcas Van a las operadoras Para hacer la homologación De la banda Al momento de hacer La homologación De la banda Las operadoras Tienen que lidiar No solamente Con una sola marca Sino con todas Y ahí viene El proceso De ir Equipo Por equipo Modelo Por modelo Probar la actualización Y la homologación A ver si esta cochinada Funciona Si no funciona No la publican Porque es mejor No publicar Un software Que falla O una actualización Que podría Ocasionarle problemas A los usuarios Hasta que no sea Definitiva Esto pues Es un cúmulo Tortuoso De caminos Que Google Estaría sosteniendo Hasta ahora Porque recordemos Que con Android 12 Hay una Fórmula Que Google Va a empezar a ensayar Para hacer las actualizaciones Directamente Desde el kernel Y que Así como hoy Tenemos la actualización De los parches De seguridad Por Google Play La actualización Podría ir Por fuera De las operadoras Y empujarla Desde núcleo Es un proyecto Que Google Ya viene trabajando Hace tiempo Para hacer La experiencia De actualización De Android Mucho más pareja Acá está Justo lo tengo Lo lanzaron El 11 de enero De este año Se llama Project Mainline Esto va a reemplazar A Project Treble Lo que Google Viene usando Por ejemplo Para actualizar Módulo por módulo Lo que hace Google Es actualizar Ciertos módulos Como por ejemplo Componente de sistema Google Play Servicios de Google Mobile Lo hacen de a poquitos Sin embargo Esto lo hace con Treble Treble es un Una especie De programa De Google Que le permite A los partners A los constructores Añadir estos módulos Actualizados Así como tú Vas a la parte De seguridad De tu teléfono Y pones Actualizar El parche de seguridad O actualizar Google Play Ahí viene El tema De la actualización También de los parches Ese mismo sistema Va a tratar De ponerlo Google Ahora con Google Mainline Y ellos han dicho Que esto le va a permitir A los socios De Google Y Android Distribuir Actualizaciones De manera amplia Rápida Y sin problemas De manera no intrusiva La combinación De fragmentación De códex de medios Errores críticos Todo lo que tiene que ver Con trabajo en segundo plano Podría ralentizar Drásticamente La adopción De aplicaciones Lo que quieren hacer Es que esta arquitectura Que sea modular Haga que los componentes Del sistema Se actualicen Corrigiendo errores Sobre la marcha Y añadir mejoras Sin que el usuario Lo sufra Es por eso Es por eso que esto Ha llegado ya Directamente Con la versión De Android 12 Para developers Que ya corre En Pixel Y marcas selectas En adelante O sea Android 12 Podría ser La primera versión De Android Que se actualice Como iOS Excelente Interesante Pero no los anteriores No los construidos Previamente Ya será Para los próximos Celulares Que salgan Pues 2022 Los que salgan Con Android 12 El otro año Ya deberían tener Project Mainline Añadido En las entrañas Listo Son buenas noticias Bueno De momento Te cantamos Por el 5G Veo la reseña De Nudie Me pareció Un celular Acorde A lo que necesito A mi me gustó mucho Gracias a ti Marcos Y solamente Para remarcar Esa reseña Que la pueden chequear En la parte de abajo Newsgeek.com Donde están todas Nuestras reseñas Y a mi me gustó Mucho el equipo De hecho Titulé la reseña Así debería ser La gama media Motorola O sea Porque así debería ser La gama media Motorola Es que se tontería Con el G9 Power No, 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 no G5G Y el G5G Lleva un procesador 750 De Snapdragon El mismo que lleva El A52 De Samsung Y he tenido Velocidades bastante buenas Y lo que Me llamó la atención Fue justamente Que es una Es un equipo Un poquito más potente Que el Redmi Note 9T De Xiaomi Que también es 5G Con Android puro Este motor ahora Lo supera en procesos Velocidad de carga Y sistema operativo limpio Y Y pongono Yo esperaría conocer El precio del A52 5G Porque entiendo Que Samsung Lo está trayendo también Pero El equipo Parte con 1109 soles En plan de 65 Ese es el precio Que vi Cuando Hice la reseña De hecho Claro Me mandó el equipo En colaboración Con Motorola Para hacer la reseña Y mira Ah, si tiene vínculo Ya estaba preocupado No, si tiene un vínculo Perfecto Bueno Amigo Piero Peirano Te voy a poner el micrófono Para escuchar tu duda Y luego voy con Humberto ¿Cómo estás Piero? ¿Hola? Piero ¿Está Piero o no está Piero? Sí, hola ¿Buenas a usted? ¿Cómo estás Piero? ¿Aló? Te escucho perfecto Piero ¿Cómo estás? Hola Jesús Piero Mira Sí, ¿me escuchas? Te escucho Te escucho Excelente Sí, disculpa Es que estaba conectado Con el Bluetooth Y el parlante Bluetooth No tenía micrófono Entonces no me podían escuchar Pero Le estabas hablando De una bocina Estoy Dale, dale Mira, tengo Un par de consultas Una Me acabo de canjear En Saga Un scooter Marca Scoop ¿Sí? Ok Y tiene Una aplicación También Para poder ver Más información Sobre el equipo Que la aplicación Es de No sé si tal vez Conoces Lensot Oye, aguanta Scoop Scoop, sí Scoop ¿No son los de plástico Los Scoop? Mira, no sé Como lo he canjeado Con puntos Y me salió Súper económico No, claro Pero Scoop Scoop tiene una línea De juguetes también Que son scooters De plástico Los que usan Los chiquitos Para correr en el parque Este es eléctrico Este es eléctrico Ah, ok, ok, ok Para saber, ¿no? No tiene nada de malo Tampoco que un adulto Vaya encima Un scooter de plástico No, no Nada Pero Mi pregunta iba Porque El equipo tiene bluetooth Y no me permite Conectar la aplicación Con Directamente Con el scooter Entonces Ok Prendido Apagado el scooter He reiniciado mi teléfono Prendido Apagado el bluetooth Olvidado el equipo Vuelto A buscarlo Y no se conecta A ver Lo que logré hacer Para que se conecte Buscar una aplicación Genérica De scooters Hacer que se conecte A esa aplicación Primero Y luego A la de lenzo Pero Eso De todas maneras Es una falla Ya, pero ¿Estás seguro Si tu scooter Tiene bluetooth? Ah, sí Porque ya Cuando he logrado Que se conecte He podido ver La información Que me da El scooter ¿En serio? Porque Estoy leyendo Las specs Del scooter ¿Es el L1? ¿Sabes si es el L1? ¿El Scoop L1? Ahí sí No tengo idea ¿Qué modelo? ¿Cuánto te costó El scooter? ¿699? Mira Como te digo Lo canjé Con puntos Y simplemente Como vi que No sé si era Un error De la página O algo Vi que todos Estaban alrededor De 200.000 puntos Los scooters Y esto costaba Como 15.000 Y dije Bueno Probemos Y pedí dos Ya Ok Y dos todavía Ok Y llegaron Y en arriesgado Para comprar dos Es algo que no sabes Si va a servir Pero A ver Mi A ver Dicen Lo que pasa es que estoy viendo En línea Las especificaciones Del equipo Es de Llanta bastante pequeña 6,5 pulgadas La llanta La llanta Del tamaño De la pantalla De un smartphone Rígida Lígida La llanta Dice 8,5 x 2 8,5 Entonces no es el L1 Eh Que scooter Esta vez Que scooter Has comprado Tu El L2 Seguro Tal vez Bueno Pero Vamos a ver el L2 El problema Es que no se conecta A la aplicación Eh Usar una aplicación De un tercero ¿No? Eso pasa con Bueno Hay marcas Que Marcas y marcas Hay marcas Que a veces Pues no tengo ni idea Cómo funcionan Eh Ah Ya Ya te vi Ya te vi Ya te vi Acá estás Eh Motor de 350 watts Batería de litio 24 voltios Peso máximo 100 kilos 25 kilómetros De autonomía En 15 a 20 kilómetros Pantalla Sí Tiene frenos También Eh Para nivel avanzado Eh Llanta sólida De 8,5 pulgadas Eh Está en aluminio Es el Scooter Scooter L2 Ok Ya Ya más o menos Ya Es que estos Estos son chinacos También O sea Son scooters chinos Que también lo venden En Sodimac También lo venden En Linio Vamos a ver En Linio De repente Tiene más detalles Sí Esta favela Tiene esa manía Pero A ver Eh Lo que pasa es que A ver Entiendo que Para ti Ha sido una ganga Y Pero Que no te den Información De cómo se usa Ya me parece Un poco grave Porque deberían Por lo menos Decirte en el manual Si es que Mira El problema Que yo te digo Es que No logro Hacer de que Se conecte Sin una aplicación De un tercero El manual Especifica todo Pero Sin usar Me parece más raro Todavía Sin usar Sin usar La aplicación De un tercero El equipo Se conecta Un segundo Y luego Aparece desconectado En el tercero No, no, no En el tercero Dice eso En la aplicación De Del mismo scooter ¿Qué has comprado Mi hermano? Bueno No estoy seguro Pero Igual El punto es que Te mueve Del punto a punto Funciona Ahora ¿En tu vida Necesitas realmente Así como para No sé Pues entre Una galleta de soda Mira O Un O un electrocardiograma O sea ¿Necesitas la aplicación De todas maneras? Lo único sería Para saber La distancia Que he recorrido O algo así O más o menos Eso te compras Un smartwatch ¿No tiene barritas Para decirte Cuánta batería tiene? Sí 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 tienes Entonces Ahí te está diciendo Bueno Dale Una pregunta más Tal vez De verdad Te digo No conozco el equipo Pero No sé Si quede tanta necesidad De una aplicación Realmente No sé Si lo tiene Igual debería funcionar ¿No? O sea En todo caso Amárrese a la reja de saga Joven Yo no tengo ni idea Pero Te digo Yo he probado Un montón de scooters Y No No me Siquiera Me incomoda El hecho De que Venga sin aplicación Me da lo mismo O sea Personalmente Yo no uso Ninguna aplicación De scooter Yo he usado Varios scooters Sí Bueno Dale Es válido Es válido El punto Jesús Una última consulta Dale 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 Cómo 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 determinar Hoy en día Qué parámetros Ver Para saber Que la cámara De un teléfono Es buena A ver Es que Definamos Los megapíxeles No son Todos No 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 es realmente El megapíxel Que te diga Sí Es mejor Porque tiene más megapíxeles Tienes la apertura Una serie de cositas Pero Como Un humano común Y silvestre Puede ver y decir Ah Este equipo Tiene buena cámara Justo esta pregunta Se me vino a la mente Cuando hiciste la entrevista Cuando estuviste hablando Con el señor De Xiaomi Y dijo Sí Es que puede haber Mucho procesador Y Y poca memoria O mucha batería Y un equipo Más o menos O mucha cámara Y un equipo De poca potencia Entonces Dije Ah Y entonces Cómo uno determina Que su cámara Es espectacular Y que el resto del equipo No No sirve tal vez De mucho Es que Mira Hay una variable Muy interesante Piero Porque Si bien existe Una aspect técnica Que te dice El tipo de sensor Que lleva La apertura Que ese sensor tiene Y Por ejemplo Hoy los sensores De 108 megapíxeles Si bien son un número Bastante amplio Requieren de mucho software O sea Hoy Básicamente El trabajo De un lente No es solamente lente No es como una Canon Ni siquiera Ni Canon Ni Sony Ni Nikon Se Se soportan Directamente Sobre Sobre el lente O sobre el sensor Hay una serie De procesos Computacionales Que el procesador Del equipo Tiene Y es ahí Donde Snapdragon Donde MediaTek Donde Exynos Donde el chipset A14 Cualquier otro Que tú quieras Tienen peso Al momento de darte Una fotografía Si vamos a hablar De calidad De foto Pues Hay Varias cuestiones Aquí Porque al final De cuentas Tú puedes Tomar La misma Foto En varios teléfonos Y tener La misma condición Lumínica Tener Tener el mismo Encuadre Tener el mismo Soporte El mismo Tiempo de disparo Y lo que sea Y cada una Entregará En mayor o menor Medido Una imagen Con más o menos Ruido Con más o menos Detalle Con más o menos Color Sin embargo Esto Tiene Definitivamente Un parámetro Muy Muy amplio De manejo Porque Cuando tú Disparas una foto La foto A la foto Se le añaden Procesos computacionales Lo que hace el lente Analiza por ejemplo Cómo traducir El color celeste O el verde Y si detecta Un verde Con ciertos rasgos Dice Ok Es pasto Y el pasto Lo puedo optimizar De cierta forma ¿Cuándo empezó Todo esto? Cuando Huawei Puso sus lentes Esto es para ver A la luna Con el P20 Pro O con el P30 Pro Con el P30 Pro Bueno con el P20 hizo el proceso Computacional nocturno Que fue fantástico En el P20 Pro Que Y bueno el P20 también Que lo que hace Es toma una serie De fotografías Y hace un Compilado de esas fotos A través del Procesador Para darte una foto Un teléfono Que no tenga Un proceso Computacional de noche Te va a dar Fotos malas de noche Un equipo Que tenga un proceso Computacional de noche No es que te vaya a dar Fotos buenas Tampoco por el lente Te los da por el Proceso computacional Ahí también Hay que considerar Que entra a jugar El procesador El sensor El lente El lente Tiene una cantidad De piezas De vidrio O de plástico Para tapar O sea El lente Tiene estas Estas capas De vidrio Que permiten El ingreso de luz Cuando el vidrio No es de buena calidad O es reemplazado Con un No sé Pues un Un glastic O sea Un vidrio plástico Para poner Encima del lente Eso podría Distorsionar Ligeramente La calidad De la foto Por eso Los teléfonos Más caros Tienen también 6 o 7 Piezas de vidrio En el lente De tal manera De que la luz No se distorsione Eso permite Un ingreso De luz limpio A un sensor Que tiene Un trabajo Bastante fuerte Que es justamente Distribuir La información Que recibe Si bien Puede tener 108 megapíxeles Este sensor Por ejemplo De 108 Tiene que Subdividir En 9 La fotografía Para entregarte Una foto De 12 megapíxeles Lo que hace Es un proceso En donde agrupa La información De 9 píxeles En uno solo Samsung le puso Nonabining Y es un proceso Que hoy se queda Hay algunas marcas Que hacen 4 píxeles en uno Otras marcas Que hacen 9 Otras marcas Que hacen 16 Y ese cúmulo De información Al final Es juntada En tiempo real Por el procesador Para darte la foto Por eso Algunos teléfonos Cuando tú tomas la foto Y vas a la galería Te dicen Procesando Procesando Porque demora un poco Lo que hace el equipo Ahí es Refuerza la información Que recibió Le añade Algoritmos De inteligencia Artificial Que reconocen Imagen Y le dicen Mira Puedes levantarla Por acá Es como una especie De brainstorming De equipo creativo De 20 personas Que deciden Cuál es la mejor foto En tiempo real Pero solamente Con una computadora En lo caso Por eso es que La inteligencia artificial Hoy en los teléfonos Es muy fuerte A modo de resumir Está Este país Intragable Si No solamente Es la cantidad De media De píxeles No solamente Es el sensor Sino que también El proceso computacional De procesadores De gama media Y media alta Son capaces De hacer Los procesadores De gama media Media baja Casi nunca Echan mano Del procesador Para mejorar La experiencia Lo hacen Pero tienen un límite Bastante fuerte Yo Durante mucho tiempo Vení usando Como teléfono principal El Pixel 3a XL Que para mí Es el punto medio En la gama media En donde No es un teléfono Muy caro No es un teléfono Con las mejores specs Pero es el teléfono Con el mejor software posible Porque es el que Google hace Para sí misma Con todo su poder En un equipo De gama media Y toma Las mejores fotos Que cualquier teléfono De gama alta De su generación Del 2019 De hecho Tuve la chance De probar Un OnePlus 7 Pro Un P30 Pro Y un S10 Plus Al lado Del 3a XL Y el 3a XL Trapeo el piso Con esos tres ¿Por qué? Porque Google Tiene los mejores Algoritmos De interpretación De imagen Para foto En cualquier condición O sea Google es la reina En el proceso computacional En el tema De tomar fotos Ahora por eso Estoy entusiasmado Con el Pixel 6 Pro Sin embargo Hay una serie De componentes Que determinan La calidad Y encima De todos esos Componentes técnicos Y que nadie Se moleste Con los que Le voy a decir Está tu ojo Tu buen gusto Tu criterio Tu oportunidad Tu enfoque Tu originalidad Una cámara Como la del Red Magic 6 Pro Que es Tiene 64 megapíxeles Le puedes sacar Buenas fotos Le puedes sacar Buenas fotos Pero vas a tener Que aprender A usar el teléfono Y entender Los ritmos Del teléfono En proceso computacional Para que te dé Una buena foto ¿Qué quiero decir con esto? Que sabes que a tu perro No lo vas a cortar Por el parque Para que te dé Imágenes nítidas Eso no lo va a hacer El teléfono Porque el teléfono Está optimizado Para juegos Un equipo Que te podría ayudar En eso Es un Pixel O un iPhone Que están enfocados En eso Incluso los Galaxy Están muy enfocados En el tema De reconocimiento De imagen Por eso es que Más allá Del tema técnico Hoy El tema De software Es Contra importante Por eso Que le añaden Sensor de profundidad Por eso Le añaden Inteligencia artificial Por eso Le añaden Distintos modos De fotografía Por eso Le añaden Distintas perspectivas Por eso Le añaden 4 o 5 lentes Para que más lentes Generen más ingreso De luz Y con más ingreso De luz El lente recoge El sensor recoge Más datos Y con más datos Puede decidir mejor Con inteligencia artificial Qué resultado Te va a dar Es muy complejo Es recontra complejo Pero funciona Y En ese punto Hay Indudablemente Un problema Para el usuario Porque el usuario Va a tener que enfrentarse A un modelo Nosotros Los reviewers Podemos acceder A distintos modelos Y a distintas experiencias Y por eso Tenemos la ostra De decirte esto Entiendo que un usuario No Un reviewer Sí Es una pena Nosotros sí podemos Acceder a un montón De equipos Y notar las diferencias El usuario Promedio No No tiene la oportunidad De tener 30 equipos Al mes Para decir Este es mejor Que otro Este es mejor Y este Pero Créeme Hay Más allá Del tema técnico Tu ojo Determina mucho La calidad de foto Que quieres tomar Justo El tema De utilizar Google Fotos Por ejemplo Te da Te ayuda muchísimo A entender Cómo evoluciona Tu propio gusto Fotográfico Cuando revisas Fotos del 2014 O del 2015 Y dices Con un teléfono Que tenía 12 megapíxeles Tomé esta fotografía Y no dista mucho Realmente De una foto De hoy Hoy está optimizada Con HDR Con más detalle Con mejor manejo De sombra De repente Con un rango Dinámico Distinto De repente Incluso Con un framing Con un bracketing Con un Proceso computacional Añadido Para colorizar Mejor la situación Pero En 2015 Tomabas muy buenas fotos En 2014 Yo tomaba muy buenas fotos Con el Z3 de Sony Siendo un lente Que hoy Es bastante mediocre Frente a la Actual propuesta De 108 De 64 De 48 Hace 7 años El Nokia Lumia 1020 Tenía un sensor De 41 megapíxeles Gigante Hoy 42 megapíxeles Tienes en la gama De entrada No tienen 48 Hoy Es por eso Que Hay mucha evolución Evoluciona muy rápido Para ambos lados Para La cantidad De píxeles Que un sensor Tiene Que le permite Al sistema operativo Y al procesador Y al algoritmo Inteligencia artificial Determinar Que es mejor Que información Va a mejorar La foto Que te quiero dar Son como Pequeños Un palumpas Trabajando en tu teléfono Para darte En tiempo real La mejor foto Que el teléfono Es capaz de darte Ya no es un tema Solamente que dispara Si está la realidad No Hoy los teléfonos Optimizan mucho El tema Porque todo el mundo Quiere tomar buenas fotos El tema está en Mi recomendación Si quieres que un teléfono Tenga buenas fotos Mira su video Si el video Está bien manejado Si el video Es estable Si el video Es capaz de controlar Luz Sin problema Si en video Es bueno En fotos También lo va a hacer Porque casi siempre Las marcas Se concentran En fotografía Casi siempre Dejan de lado El video Marcas como LG Samsung por ejemplo Le dan mucho al video Xiaomi no tanto Huawei Si Le da más a la foto Y al video Más a la foto Que al video Pero Motorola No le da mucho Al video Le da más a la foto Porque la gente Toma más fotos Que video Y ahora te vas a empezar A dar cuenta Que van a empezar A acentuar el tema De las cámaras selfies Que por allí Va a haber Otro camino Por recorrer Allá hay más Procesos computacionales Ahí hay más Algoritmos Trabajando Porque Al final de cuentas Solo tienes un lente Que hoy Va a escalar A 32 megapíxeles En ciertos modelos Si Pero que va a requerir También un software Que sea eficiente Para recoger Toda la información Y que tu carusa Se vea bien En todo tipo De condiciones Por eso Mi recomendación Es que también Veas el video Si el video Te gusta Si está bien hecho Si se ve bonito Es porque tiene Una muy buena Cámara fotográfica Ya con eso Deberías Por lo menos Tener un buen indicador Pero ahora recuerda Que el video Está mejor trabajado En los teléfonos Más caros Y el mejor de ellos Es el iPhone Humberto ¿Cómo estás? Hola Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien Cuéntame Magistral La cátedra De fotografía No Yo soy un ocioso No He probado Muchos teléfonos Y es más o menos Un poco la línea Que manejo Para determinar Si un lente Es bueno o no Pero espero que le sirva A alguien No A mí sobre todo Y yo creo que A los participantes Que están aquí Los has dejado Anodados Porque de verdad He aprendido Mucho He anotado Muchas palabras técnicas Que no Que no las manejaba Y hay que investigar Y ponerse a tono Con la fotografía No, no, no Es un proceso fascinante En verdad Y hoy incluso Las cámaras de fotos Ya lo integran O sea No necesariamente teléfonos Cámaras de fotos Como Sony, Canon Fujifilm O Panasonic Todas tienen ya Algoritmos de inteligencia artificial Sí, eso sí Eso sí Yo quería hacer Una remembranza Este Dale Dale Humberto Lo que quieras ¿Te recuerdas esto? En cada paso del hombre Hay un salto ¡Ah, la tribu en línea! Jesús La tribu en línea Mi primer podcast Claro Excelente He estado Revisando Bueno, en estos días Feriados Y en estos días Que no No has salido Bueno, por sus vacaciones Merecidas Por supuesto Varios programas De la tribu en línea Muy bueno Muy bueno Siempre he seguido Gracias Tu línea Siempre he sido Oyente tuyo Tanto en En Estudio 92 Y la tribu en línea ¡Hala! Excelente Muy bueno Ok No te voy a estar atrás No, pero es interesante O sea Yo estaba haciendo Una comparación De lo que hacías En tribu en línea Con lo que hay ahora Y si hubieras tenido En este Todo lo que hay Hoy en día Excelente ¿Cómo medías La audición De la tribu en línea? Ah Lo que pasa Es que yo pagaba Una suscripción mensual En el servicio De hosting del podcast Se llama Podomatic Podomatic Es un servicio Donde tú puedes subir Hoy podcast No sé si siga Podomatic Sí, sigue todavía Y ellos tienen Ellos tienen un paquete En donde tú Al mes Incrementabas Tu ancho de banda Para que la gente Pueda descargar Porque antes yo tenía 200 megas De almacenamiento Y 2 gigas De ancho de banda ¿Qué significa esto? Que si alguien Si se descargaban 10 veces El episodio Ya se consumían Mis 2 gigas De ancho de banda Que para que más gente Tuviese que descargar El podcast Yo tenía que pagarle Más a Podomatic Por eso es que Saqué un plan anual Que me costó 100 dólares Y eso me dio Acceso también A la métrica A saber Cuántas veces Lo descargaban De qué país Se lo descargaban Qué episodio Se descargó más Y ahí Podía monitorear La cantidad Metadata La tribu en línea Se descargaba Más o menos Entre 600 A 70 veces Por episodio O sea No era un podcast Tan descargado O si lo vemos En métricas de hoy Que Metadata Lo supera enormemente Estamos en Estamos en 25.000 descargas Pero El tema Está en Que en ese momento Con la poca difusión En redes sociales Con la poca costumbre Latinoamericana De escuchar podcast Se descargaba Entre 600 A 800 veces Cada episodio Y Es cierto Si hubiese tenido Este recurso De conversar Con alguien En tiempo real Y poder grabarlo Y Porque antes Yo grababa mis entrevistas Por Skype Y no tenía muchas entrevistas En la tribu en línea Pero ponía más música O sea Hacía otros recursos Porque era mi convivencia Con la radio Hoy no hago tanta radio Hoy hago más podcast Pues Son otros recursos Pero sí Definitivamente De haber tenido El De optimizar mejor Los tiempos O de jugar mejor A la info Antes yo editaba La tribu en línea La hacía más a mi medida De hecho La tribu en línea Dejó de salir Porque Se la vendía A Coca-Cola FM Coca-Cola FM Compra el formato De tribu en línea Lo cambiamos Y le pusimos Link Que era el programa De tecnología De Coca-Cola FM De la radio digital De Coca-Cola Hasta 2015 En donde Simplemente Ya Dijeron Ya no más Yo ahí me dediqué A hacer YouTube Ya dejé de hacer podcast Así que No perdí mucho Creo en el 2012 En el 2012 ¿No? En el 2012 Sale creo La tribu No, no, no Sale 2011 Sale 2011 Cuando compré Un micrófono USB Un AT2020 Ahí empecé a hacer podcast Y Desde ahí Empecé a hacerlo No sé si cada semana Pero cada dos Por lo menos Y cada mes Cuando iba a clases A Isil Ahí lo grababa Y ahí lo subía Para no perder plata Pero No, o sea En verdad Es un aprendizaje Constante Todo esto O sea Uno no llega a la cima Nunca Pero eso es lo divertido Sí Eso es excelente Te felicito Por todo Yo Por todos tus avances Muchas gracias Humberto Me sorprende Que alguien se tome La molestia De seguir esto No Es interesante Escuchar lo de antes Por ejemplo Lo que escuchaste El capítulo Era acerca de Lollipop De sistema Lollipop Lollipop De Android Android 5 Claro Android 5 Dios mío O sea Suena un poco Como remembranza Añoranza Que se yo Pero ¿Cómo va cambiando La tecnología? O sea ¿Es tan rápido? Es como cuando uno Escucha El Metadata ¿No? La introducción Es excelente ¿No? Eso es como cuando El hombre llega a la luna Primero Claro Lo que pasa es que Yo siempre tenía Esta filosofía De ver la tecnología De una manera Para mucha gente Pasa muy rápido Y Es evidente Son procesos muy Exponenciales Pero Yo siempre tenía La premisa de que Hay gente que se deja Abrumar por esto Básicamente porque No se sube Es como cuando Ves al tren bala En alguna ciudad del mundo Y dices ¡Qué rápido va el tren bala! Pero El tipo que está adentro No lo nota El tipo que está adentro Está leyendo un periódico Está escuchando radio Está escuchando música Está conversando con alguien Y para él es un proceso natural Para él es parte de Su momento Pero él está metido En el tren más rápido del mundo O sea Más allá de lo rápido que va La velocidad del ritmo De la tecnología Avanza en función De que te han metido estés Si estás muy divorciado De estos contenidos Evidentemente Te vas a sentir abrumado En un momento Cuando ya empiezas A meterte Es que te vas dando cuenta Que tiene un ritmo Que tiene una cadencia Que hay momentos En donde salta muy rápido Y hay momentos En donde para Que hay momentos En donde Una cosa es tendencia Y otra cosa Pinta en ser tendencia Y no llega a serlo Y ahí tu Tu olfato está Para determinar Qué cosa va a ser un éxito Qué cosa no Pero ya más o menos Tú predices un poquito Hasta cierto punto Qué va a pasar Pero si no te subes Va a seguir siendo rápida Vas a seguir viendo El tren bala Desde una colina Y vas a seguir viendo Mira qué rápido Pasa el tren bala Pero una vez que te subas No te va a parecer rápido Al contrario En algún momento Alguien va a decir Pucha qué lento este tren Porque al final Está subido O sea Ya es natural Y creo que Ese es un poco El punto de partida Para la gente Respecto a estos temas nuevos Que se tienen que subir Que si no te subes En un punto Va a aparecer Va a aflorar Este sentimiento natural De me estoy quedando atrás Pero hay gente A la que no le importa Quedarse atrás Porque no les importa No es prioridad Y está bien Que no sea prioridad El tema está en que En un punto Este tren va a pasar Y tú vas a necesitar Subirte Y No te vas a subir Cuando está a 500 kilómetros Por hora Te tienes que subir En una estación Por eso Las estaciones Los blogs Los podcasts Los canales de YouTube Están No solamente preparados Para contarte la tecnología Hacia adelante Sino que en todo momento Lanzamos estas notas Evergreen O siempre verdes O permanentes En donde uno puede empezar A dar el primer paso De Cómo instalo una tablet Cómo inicio Se hacen en Whatsapp Hay gente que me critica O critica a las personas Que hacemos ese tipo De contenido directamente Porque creen que no Que no son de utilidad Para la persona techie Y claro que no son de utilidad Para la persona techie Son de utilidad Para la persona no techie Que quiere empezar Que son más Definitivamente O sea Hay una lógica Detrás de todo esto Pero Es muy 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 loco Como Hay menos gente Que siente que la tecnología Lo rebasa Y eso es bueno también ¿Y por qué va a ser bueno eso? Que la tecnología No, que haya menos gente Que sienta que la tecnología Lo rebase Significa que hay más gente Que esté enchufada La tecnología Y está bueno eso O sea En ese punto Yo creo que Mientras la gente Se sienta menos superada Por la tecnología Y se sienta más alentada A entender cómo funciona Y qué propósito Qué provecho Le puede sacar Va a ser mejor No sé si me escuchas Ahí Humberto Pero Yo creo Que ahí en ese punto Es un tema de decisión Más que un tema De disponibilidad La disponibilidad está Tú puedes entrar A Shattaca A Verge A Hipertextual A Firewire A Perú Smart Entrar al canal de YouTube De Goga De Bruno Ortiz O donde sea Lo que quieras Pero Ya depende de uno Ya depende La manera en que tú quieres Articular Tu ingesta de contenidos Ya Hoy todo está Ya depende del usuario O sea No hay un medio Que la lleve en esto Todos estamos haciendo Lo mejor posible para contar Claro Necesita enganchar Para poder continuar ahí Claro Sí O sea Ya está todo Lo que necesita La gente Es dar ese paso Porque hay gente Que siente vergüenza De admitir que no lo sabe Y dice Pucha Pero no voy a empezar ahorita Sí puedes empezar ahorita O sea No hay ningún problema Con que empieces ahorita El problema está En que no empieces Claro Es como correr una maratón Siendo como yo No puedes Tienes que Entrenar Tienes que tomarle paciencia Tienes que cambiar tu dieta Cambio de hábito Usual Lo que siempre hemos hecho Listo Humberto Lo he hecho renegar Hace tiempo que se viene No sé Ya se dejó de escuchar Sobre el apagón tecnológico ¿Qué hay sobre el apagón tecnológico? A ver Te cuento Rapidito Para contar un poco Cómo va el tema Del cambio De analógico digital En televisión Pues todavía está En poco de pausa Y hay procesos Que han aparecido El 5G Es uno de ellos El 5G De hecho Va a empezar a empujar La experiencia Ronaldo ¿Cómo estás? Continúa Nada más ¿Qué pasó? ¿Quieres escuchar Lo del 5G? Ok Ya Ya Dale A ver Lo que ocurre es que En un punto Las frecuencias UHF O sea Las frecuencias Tipo Canal 2 Canal 4 Son canales Así como RPP Están en el 89.7 MHz De una banda Esos MHz Determinan el lugar Del espectro radioeléctrico Los canales de televisión Funcionan igual Banda 200 MHz Canal 2 Banda 400 MHz Canal 4 Y así se delimitan Esas bandas En donde antes Funcionaban los canales Abiertos de señal de televisión Van a ser ocupados Por bandas De internet Por bandas De datos Por eso Es que se impulsa El apagón El apagón Analógico De tal manera De que estos canales Ya no utilicen Estas frecuencias Que podrían ser Utilizadas por el Estado Hay un nombre Técnico Para eso Cuando hicimos La nota De las medidas Del Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Ellos dijeron En la resolución Ministerial 373 2021 Y la Viceministerial 162 2021 MTC3 Que el Estado Bueno, el Gobierno Buscaba aprovechar El gran alcance De las bandas De frecuencia Entre los 470 Y 698 MHz Para el servicio De internet En áreas alejadas De la ciudad Lo que dice El Ministerio El antiguo Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Todavía no he hablado Con el nuevo Espero hacerlo pronto Cerca del 93% De localidades Utilizan menos de 10 canales De la banda UHF O sea Ya no le están sacando Aprovecho A los canales UHF 9 de cada 10 ciudades Usan menos de 10 canales ¿Ok? Esto deja Un enorme margen De espectro libre Ese es el que Quieren aprovechar Ahí Lo que se utiliza Es un protocolo Llamado Una reasignación De banda llamada TV BWS O TV White Space Que utiliza Estas bandas Menores a 790 MHz Hoy la banda 4G Está en 700 MHz O sea Menos de eso Pero que tienen Alcance de 30 kilómetros Mientras más baja La frecuencia Más alcance Tiene ¿Por qué? Porque la onda Es más larga Por eso es que Llega Las bandas Más bajas Llegan más lejos Es un poco La teoría De las bandas Una frecuencia Como 26 GHz Hace 26 gigaciclos De un punto En un segundo Al otro punto O sea Hay un montón De ondas milimétricas Que no hay mucha distancia Entre el paso De esta partícula O sea Porque hay 26 ¿Cuánto es 26 giga? Bueno 26 millones de ciclos 26 millones de veces El punto sube y baja En un tramo De un segundo Ese ciclo Es muy alto Porque 26 millones de veces Que un punto sube y baja Lo que hacen Las bandas más bajitas Es que el punto Viaja menos Viaja 700 mil O 700 veces Ponte No estoy diciendo exacto Pero para que te hagas una idea En ese punto Las bandas Cuando Menos viaja Menos viaja En un segundo Tiene la onda La onda es más larga Por obvias razones En una misma distancia La onda Recorre Menos camino Pero se hace más extensa Para llegar Al otro punto Por eso es que Las bandas más bajas Tienen Más alcance Las bandas Más altas Tienen Menos Alcance Sin embargo Las bandas más altas Llevan enorme cantidad De datos Y estos enormes datos La banda de 26 GHz Por ejemplo La banda de 6 GHz Las bandas asignadas Para 5G Son capaces De transportar Una enorme Brutalidad De datos Y estas Tienen a su vez Subestaciones Que replican Esos datos Por eso es que Ves antenas Por eso es que Ves subestaciones Por eso es que Ves un montón De infraestructura Para llevar Esta gran cantidad De datos A todos lados Pero también Tenemos parte De un espectro Que lleva Bandas de baja Frecuencia De largo alcance Como estas Que utilizan Los canales De televisión De señal Analógica Esas son las bandas Que se buscan Reemplazar Que llegan Justamente Hasta 30 kilómetros Y que se pueden añadir A la banda existente Lo que dijo El ex viceministro De comunicaciones Diego Carrillo A quien entrevisté Hace dos semanas Que para este proceso De TV Whitespace Se viene trabajando En lineamientos Operativos Que ya se aprobaron En mayo de este año Para ser el segundo País de América Latina En habilitar espectro Esta visión Del ministerio De transportes Y comunicaciones Del gobierno Del expresidente Sagasti Tuvo una observación De GCMA Porque GCMA decía Tú no puedes usar El espectro De esa manera Porque desordenas El tema Cuando ellos Empezaron A proponer La apertura De las bandas Para las bandas Actuales 4G Para el espectro 5G Y resignación De 1000 MHz De la banda 5G GCMA saltó Y dijo Oye Pero estás destruyendo O sea Estás mal usando Mal utilizando Mal versando Las bandas actuales Son 1200 MHz De espectro Que el MTC Separó En la banda De 16 GHz 26 GHz Y es ahí Donde Saltó GCMA Porque esa banda De 26 GHz Es escasa Y Al ser Banda milimétrica Es muy escasa Y cuando usamos Una pequeña porción Esa porción No se puede Reasignar No se puede Volver a usar En otra cosa Porque ya Fue asignada Esto es un tema Logístico Pero bueno Espero que se haya entendido Eso es lo que ocurre Con el apagón analógico Que están esperando A que haya una licitación De las bandas 5G Para que puedan De una vez por todas Empujar con 5G El apagón analógico Cuando se liciten Las bandas El segundo trimestre Del 2022 De acuerdo a proyecciones Del ex Vice Ministro Carrillo Vamos a ver Que dicen ahora Porque todavía no hablo Con ellos Voy a buscar A ver Que me digan La licitación 5G Debería empezar a empujar Todo esto El apagón analógico digital Eso es un poco La actualidad Que tenemos Respecto a la pago Y es un poco Lo que sé Así que Esa es mi versión Y la sostengo Pero Hay un montón De incentivos Para hacer que Las bandas De este alcance Pues aparezcan Justamente En Ya como Propósito Como lineamiento O básicamente Como empuje Para la conectividad Del país Estamos reemplazando Bandas Muy bajas Para que el internet De interiores Funcione mejor Porque es un poco El propósito De 700 MHz Porque crees Que tu televisión Se veía bien Estando dentro De tu casa Porque las bandas Más bajitas Funcionan mejor Dentro Funcionan mejor Dentro de casa Esas bandas Potenciadas con 5G Entre Los 470 Y 690 MHz Van a hacer que Internet Funcione Mejor móvil Dentro de tu casita Esto Sumado A Wifi 6 A las nuevas Generaciones De conectividad Y a todos Los nuevos Estándares Que aparecerán Pues ya Nos ayudará También A mejorar Nuestro nivel De conectividad Por ahí va El asunto Jóvenes Ese es el El norte De todo esto A ver Vamos con Gusero Que acaba De levantar La manito Y me va a dar Un gustavo Un gustazo Conversar con él ¿Cómo estás Gus? Te abro el micrófono Y ya estás listo Para hablar Si es que quieres Si no Gus Voy con Ronaldo ¿Cómo estás Gus? Hola Jesús ¿Qué tal? Todo bien Quería hacer Una consulta Sobre Los Ya que En los podcasts Que Escucho mucho Mencionas A A Huawei Con el AX3 Lo que pasa es Hace unos Aproximadamente Seis meses Me compré Unos Este Wi-Fi mesh De Mercosys La marca Mercosys Que No es muy conocida Pero Por ahí Los vendedores Dice Y también en la página Que Parece ser que es el mismo dueño De Tepelin Una cosa así Ok Y este Bueno Me costaron Estaban entre 380 Por ahí 380 soles ¿Los Halo S12 O cuál compraste? Los Halo S12 Los del Tres Los tres Tres packs Tres packs Pero Yo no lo sé Yo no lo sé Porque no lo uso Sí Sí Lo he escuchado Tengo entendido Que este tipo De Wi-Fi mesh No funciona Con el servicio De Win O otros tipos De Wi-Fi mesh Que no Que no te da La misma empresa No sé Eso es como Consulta abierta Porque No lo tengo Claro Mi consulta Ahí va Más que todo Es Estos Wi-Fi mesh Indica que Trabajan Con 2.4 GHz Igual que Con 5 GHz Pero Sí Pero Mi consulta Es Estos Trabajan Libres O Automáticamente Se configuran ¿Cómo se Mira A ver Te digo Más o menos Por defecto Funcionan En 5 GHz Tú en el software Porque Debería tener Un software No sé si lo tenga Ahí tú puedes Habilitar Un umbral O sea Tienes dos opciones En algunos casos En algunos casos Tienes un umbral Para permitir Que equipos Compatibles Con tecnología 2.4 GHz Básicamente Enchufes Focos Tecnología previa Puedan conectarse A esa red O sea Como que le abres La puerta Al soporte Que al final Esa banda Dual Band No es que Un equipo Busque el Dual Band Sino que el Dual Band Busca al equipo Eso lo tienes que hacer A mano Con el software Hacer que El software Abre el umbral 2.4 Y en ese umbral 2.4 Buscar los equipos De tecnología 2.4 GHz Que quieres conectar A tu red Una vez que haces eso Ya se conectan Y el Dual Band Funciona al mismo tiempo Nada más que Dual Band va 2.4 Para unos equipos 5 para otros En otros casos Se generan Dos redes Una red 2.4 Y una red 5 En los actuales Wi-Fi 6 Genera Una red Wi-Fi 5 Y una red Wi-Fi 6 A veces Depende El software Y en el caso Por ejemplo De los X3 Tú puedes decir Ok Si quiero que funcione Las 5 O solo las 6 También lo puedes usar Ok Ok Y bueno Ahora como Muchos lo mencionabas En tu programa En los podcast Está Ahorita está Con un precio Bastante accesible 2.99 Lo vi Sí Y O sea Creo que No sé si sea Huawei El único Pero Es el Son los únicos Creo que O todo O mi Mi consulta es Si los que yo tengo O los que existen Todos traen procesador Así como dice WebCore No De acuerdo a lo que estoy viendo En tu caso Básicamente tienen Obviamente un procesador Pero No son procesadores Que gestionen Tan velozmente O sea En este caso Ok Entiendo que El equipo Es capaz de cubrir Cierta superficie Pero no me dice Por ejemplo Hasta cuántos dispositivos Puede gobernar No lo veo No No aparece detallado Entiendo Que en alcance Tienes hasta 867 megabits Por segundo En el caso De la banda de 5 Y en el caso De la banda 2.4 Tienes hasta 300 Pero No veo Los multiple inputs Ah Tiene Mimo O sea Multiple input Multiple output Que dice Rendimiento dos veces Más rápido Pero no me dice Hasta cuántos dispositivos En el caso Del X3 Puede gobernar 128 Estabilizar 128 equipos Sin ningún problema En la versión Quad core O sea Puedes meter En tu casa 128 equipos Conectados a la red Y no van a sufrir Sí Son varias cosas Son cosas Muy distintas En este caso Pues No lo veo De esa manera Viendo justamente El tema De las especificaciones Que están En la web De Mercusys Pero Son mesh Son satélites ¿No? O sea Acá El X3 Es un router O sea Es un macizo Duro Y está preparado Para hacer mesh Es un poco Más complejo Pero como te digo A medida Que tú vayas Añadiendo Dispositivos A tu casa Vas a necesitar Un mejor Administrador Sí Lo decía Porque ahora Casi En la página De Huawei Están Casi todos Los precios En lo que son Dispositivos Bajando Y creo que Este router Aparte que hace mesh Sería lo ideal Porque Como Como mencionas Wi-Fi 6 Tal vez no es muy conocido Pero No sé Tivo Ya desde ahora Estamos acostumbrados Al streaming A lo que es Este Claro Mucha data Que es lo que Es lo que mucho Consumimos Y entonces Me parece genial Yo tenía Yo quería hacer una consulta Porque tú los tienes usando Y quería saber Si por ejemplo Con los que yo tengo Ya paso 5 meses Y a veces En los celulares O en los dispositivos Me aparece La Es el icono Del 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 Wi-Fi A veces con dos líneas Y a veces Lo reseteo Lo dejo Así como Unos 15 segundos O hasta A veces 5 minutos Y regresa Con toda su potencia Imagino que Como todo Y positivo Se le debe reiniciar Cada Ciento Tiempo ¿Verdad? En mi caso También he notado Eso en los X3 Nada más que Para Para eso El X3 Tiene una aplicación Que te permite Reiniciar El equipo O sea No tengo que estar Desenchufando A manito No, no, no El equipo Ya la aplicación Te dice En el AI Life Entras al Al equipo Y le pones Reiniciar El equipo Se toma su tiempo Reinicia Y ya vuelve Ahora En ese caso También debe ser Optimización De señal Y en este caso El X3 Tiene un optimizador De banda Escoge la mejor Banda disponible Para darte La mejor señal Por eso cuesta Lo que cuesta Si Voy por esa Voy a ir por esa Si Mira Te digo En el caso Del Dual Core Va bien Si no tienes Muchos equipos Dual Core Más que suficiente Pero el Quad Core Es el tanque O sea Si puedes comprarte El Quad Core Ve por el Quad Core Si Ya listo Dale Ojalá te vaya bien Un abrazo Cuídate Gracias Gustavo Por participar Le voy a abrir El micrófono a Antonio Esta edición Por cierto Los que se acaban De meter Esta edición Sale en MetaLife Completa Solamente Es MetaLife Y el editor sabe A ver Antonio Che Te estoy Abriendo micrófono Si no Vamos con Jaime Ahí está Antonio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para cambiar de tema Quisiera Su madre Qué drástico Sí Porque están hablando Puro de Wi-Fi Y todo lo demás Por eso Yo no tengo problema Quisiera hacerte una consulta Quiero comprarme Una cámara de fotos Pero no estoy seguro Entre Sony Canon O Nikon ¿Qué has usado antes? Estoy buscando Cámara compacta No Nada de reflex Ni profesional Ah ok O sea Point and shoot Sí Sacar y disparar Sí Yo antes usaba Tenía una Sony Pero hace Un montón de años Años que no tengo cámara Y quisiera Comprarme ahorita Una cámara Compacta A ver La más redonda La más redonda De todas En ese En ese segmento Puede ser La línea RX100 De Sony Puede decirte De repente A partir de la RX100 Mark 4 Desde ahí Incluso O sea Hoy estamos en la Mark 7 Pero Con Mark 4 Con el sensor Que tiene Incluso la Mark 3 Tiene un gran sensor Nada más que A partir de la Mark 4 Ya el tema Por ejemplo Grabación de video Es mejor Ya graba en 4K En la Mark 7 Ya añade El puerto Para micrófonos O sea Ya añaden Otras cosas Para creador De contenido Pero En foto Foto Pues La RX100 Mark 4 Podría ser Una muy buena Incluso la La RX100 Mark 3 Puede ser Una muy buena Opción En el caso De Canon Podría ser Una PowerShot G70 O G7X Que también Anda bien Pero Ahorita La cereza Del postre Es la RX La RX100 Con esa Más que servido En verdad Para fotos casuales En point and shoot Si O sea Sacar Y prender Y tomar Sí Igual un iPhone O sea Pero Pero en verdad Además que la RX100 Desde la Mark 3 Creo Te permite Conectividad Con el smartphone Así que Puedes jalar Las fotos De la RX100 Y publicarlas En redes sociales También Ah chévere Entonces RX100 Sí Vete por la RX100 Mark 4 O 5 Arriba Sí Muchísimas gracias Dale Listo Antonio Gracias a ti Por participar Vamos a abrir El micrófono A Gerson Gerson Había un comercial De una empresa De telefonía Que tenía Había un pueblo Y el perro Del pueblo Sin ánimos Ofender Gerson Pero el perro Se llamaba Gerson Era un comercial Bastante viejo Gerson Perro Ya tenemos internet No me acuerdo Qué marca era No me acuerdo El nombre del perro Perdóname Gerson No 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 Tranquila No te preocupes Bien 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 Todo muy bien Feliz Más contento De estar acá En el chat En el Metalife Bueno Nada Agradecerte Por todo lo Que nos brindas Y quería hacerte Una consulta Vale Un poquito de contexto Yo soy Un Apple fanboy Así que tengo Toda la Estoy en este Tengo todo El contexto Tienes tu chacra ¿Cómo? Tienes tu chacra Pura manzana Sí, sí, sí Entonces Me pareció Súper genial Esto último Que hizo Apple Con la actualización De En En Apple Music Para poder tener Esto Que es El El sonido El audio Con Sin pérdida de datos ¿Ok? Exacto Losles Losles Entonces Ahí tengo Algo Tengo un tema Hoy día Aprovecho muy bien Todo lo que es El Dolby Atmos Porque tengo los Apostro Y me parece genial Cómo funciona Ni cómo juega esto Pero me gustaría También poder De alguna manera Usar O poder aprovechar El Looseless Y claramente Por Bluetooth No puedo utilizar El Looseless Y no estoy Y no estoy dispuesto A pagar Los 3.000 soles Que me cuestan Los Airpods Max Pro Dije No Vi el precio Y dije No Mi fanboyismo No llega tanto Ok Y ahí viene La consulta ¿Qué audífonos De Diadema Me recomendarías Que no superen El precio De los Airpods Pro Que son Más o menos 1.000 soles O sea Diría la mitad Que podría Aprovechar Bastante bien Este audio Sin pérdida De datos ¿Qué audífonos Me recomendarías En este En este caso? A ver Entiendo que Este Algoritmo Que utiliza El Looseless En Apple Tiene Licencia Y que Esa licencia Limita Justamente La presencia De otras Marcas Que no están Licenciadas por Apple Para poder Añadir esto O sea Si por ejemplo Buscas un XM4 De Sony Los Bose 700 O cualquier otro Seguramente No será compatible Con este Con este sistema Loseless Porque no están Licenciados Directamente Y No estoy muy seguro Si ya estén Construidos Lo que podrías Ver al medio Es un De repente Un conversor DAC Que le permita A un equipo Cableado Tener la chance De poder Jalar La densidad De No sé Creo que está 24 bits A 96 Kilohertz No estoy muy seguro Cuál es el rendering Del lossless Creo que está Arriba de 96 Creo que está Arriba de 96 Ya Ahí lo que tendrías Que hacer en todo caso Es buscarte un Un DAC Y el DAC Te podría ayudar De repente A utilizar Audífonos De fuera Como los XM4 O los Bose 700 Para poder optimizar eso Porque ambos Tienen cable O sea Ambos son cableados Eso en Android Pues es mucho más fácil Porque hoy Te puedes comprar Un adaptador De 3.5 A USB-C Y ya conectaste Y ya funciona Y todo bien Porque Android Pero En el caso de iOS Pues tendrías que buscar A lo que vaya al Lightning Que convierta a DAC Que de repente ¿Cuál podría ser? Es que Lo que pasa es que También viene ahí El tema de La licencia Que le da Apple A este tipo de recursos De terceros Como los que pueda ser Ugreen Por ejemplo Entiendo que hay Ugreen Que llegan a 96 kilohertz En DAC Pero no a 192 kilohertz Claro Y lo hacen justamente Por Puerto Lightning Y lo convierten En 3.5 Así como el Dongle Pero dentro del Dongle Está el DAC Y ahí ya lo podrías usar Pero no estoy seguro Si ese soporte Para los LES Este en el DAC Ya Ahí Justamente La consulta va Ah yo suponía Y ahí Ahí me quedo Porque no No sabía más de esto Esto que me comentas De el DAC Lo he visto en algunos Videos de YouTube Y dije Ok No sé si sea necesario O sea Pero si yo tengo El conversor De Lightning A la salida 3.5 Y yo conecto Unos audífonos Con salida 3.5 ¿No voy a tener LUTLESS? En teoría No deberías Por el cable O sea Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que hace La terminación De Lightning Es convertir Esa señal Porque es un DAC Igual Claro Convierte de digital Analógico Y lo envía Por el 3.5 O sea Esa es un poco La diferencia Pero no estoy seguro Si las marcas Hoy Hayan adaptado Ese hardware Al protocolo Sin pérdida De Apple Eso no lo sé Ok Pero Es una bonita tarea Ok Voy a ver Un poco más Yo creo que Incluso Hay unos Fio Que de repente Podrías usar Pero Pucha Es un poco Complejo Sobre todo Si lo vas a usar Por ejemplo Directamente Desde el iPhone Es un problema Porque podrías Por ejemplo En la Mac Utilizar la Focusrite Que uso yo La Scarlett Solo O la 2i2 Que también Te convierten En lossless El audio Que es un Es una interfaz De audio Pero La uso yo Para grabar El micrófono Que estás escuchando En este momento Seguramente Habrá algún tipo De conversor Adaptado Al tamaño Lightning En DAC Para que se lo puedas Enyucar al iPhone Si Si he visto Un par Por YouTube He visto un par De esos Si Mira En todo caso Podrías buscar Perdón Lo que pasa Es que yo Pensé Que si es que Tenía el conversor Lightning A 3.5 Podía saltarme El DAC Pero entiendo Que necesito El DAC Si quiero Utilizar Luz Si Tienes usar El DAC O sea No es que O sea ¿Por qué lo necesitas? Al final de cuentas Es la tasa de conversión El El Dongle De repente Tiene un límite En la conversión Porque creo que Si no me fallo El cálculo Ese Dongle Debe estar En 16 bits A 44,1 Kilohertz O sea No te debe dar Más 24 Si O sea Si Creo que Mira A lo mucho Te dará 48 Por 24 bits 48 Pero mucho Pero esto es triplica Lo que Ese hardware Por eso es que El DAC Al tener Un impulso externo Para alimentar Esta conversión Digital analógica Le permite trepar más Porque Jala energía De tu iPhone Usa en el DAC Esa energía Y convierte Con esa energía La señal Con el Con el Dongle No es suficiente Hay que comprar Un poquito más Ok 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 Listo Mucho más claro Dale Tranquilo Cuando se puede Ojalá que te sirva Nada Después estaré comentando Si es que funciona o no Genial Te esperamos aquí Dale Un abrazo Gracias por participar Vamos con Nori Barrientos Que está con la mano Levantada Y si no está Lista Tejano Que voy contigo Y ya Ala Ahora 44 Dios mío Pensé que iba a durar Menos esto Pero no Bueno Nori no levanta micro Así que Vamos con Jano Vamos a ver Quien levanta la mano Primero Y dependiendo Quien levante Primero Ahí está Nori Nori ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Jesús Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien ¿Qué tal Jesús? Acá Todo bien Esperando Que me des El micro Para hablar Yo te sigo Hace 5 años Ya cansate Oye No No puedo No puedo Yo te sigo Acá Ya hace 5 años Ya Creo que Una vez Bueno Hace 5 años Te escuché Por la habitación De Harry Spencer Que fue Una 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 bonita Este ¿Quieres que te mande el feeling con eso? Son 6 años ya Eso Ah Mira Mira 6 años Sí Me gustó mucho Tu Me gusta mucho tu trabajo Como haces Muchas gracias Me parece lindo Me parece lindo Todo lo que tú haces Te sigo Te sigo bastante Este Y No Bueno Aprovecharte Un gran saludo Y A tu audiencia Y a ti mismo Yo soy de acá de Pisco Y ok Y Quisiera darte una pregunta Una Una pregunta A ver si me puedes ayudar Claro Con tu gusto Gracias Lo que pasa es que a mí se me perdió Bueno no se me perdió Se me dañó mi S10 Este No Ya no No da la No da la No da la antena Lo llevé un A un Bueno A los chicos que Arreglan los equipos Ya y no Me dicen que Está mal la antena Que hay que cambiarlo Bueno Pero bueno Acá en Pisco No es No hay como No es como en Lima No es como en Lima Pues no Tendría que enviarlo a Lima Pero tú sabes que Llevarlo a Lima Es tiempo ¿No? Y no sé por ahí Claro No sé si por ahí Habría una persona Que Bueno Que Enviar mi equipo ¿No? Y lo revise Y me diga cuánto es Y bueno O darle Y Tu equipo ya no tiene garantía ¿No? O sea ya Ya no tiene parte De la garantía Samsung No Ya no tiene garantía Este No sé si por ejemplo Los muchachos Me podrían ayudar O ayudar O tú mismo Bueno Si alguien conoce Algún técnico de confianza Nori está en el chat de Telegram Ahí conversan con él Y le dan el dato Porque yo en verdad Casi nunca trabajo Con técnicos de terceros Porque las marcas Solucionan el problema Que un equipo de prueba tiene Claro Yo nunca uso técnicos Porque yo no me quedo Con los equipos O sea Sí Así de simple Un dos días Nomás Y chau Adiós No bueno Tampoco tampoco A veces son tres semanas A veces un mes A veces una semana Dependiendo de la naturaleza Del equipo A veces los tengo horas Antes de que el mundo Los conozca Pero así pasa Sí 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 Bueno Es un mundo raro Pero nada Ojalá tengas suerte En conseguir un técnico Que te ayude Igual Lo vamos a ir repitiendo Por acá Gracias por participar Hablando de eso Estoy probando La P11 Pro De Lenovo La TAP Y Tuve un problema Con la TAP Que le puse peso Sobre la pantalla Y en un momento La pantalla Solamente funcionaba De la mitad A la izquierda Desde Lenovo Me dijeron De que Los dueños De una P11 Y P11 Pro Tienen acceso Al servicio Técnico Sin problema Me pidieron La tablet De vuelta La mandaron A servicio técnico Y en un día Ya la tenía De vuelta Abrieron el equipo El servicio técnico Me contó Todo lo que hizo Con el equipo Sacaron la pantalla Pusieron una nueva La nueva No levantaba Volvieron a Mover los flex Y en el flex Hubo un cambio Reacomodaron el flex Y ahí si pasaba A enseñar A la nueva pantalla Y probaron Con la antigua La antigua Estaba perfecta Solamente era Un desglose De flex No era más problema Y luego me la devolvieron Eso me dejó Muy tranquilo Porque obviamente Te voy abriendo Microbenji Eso obviamente Da un poco De confianza Si es que la tablet Tiene un problema Pues tienes Un servicio técnico Que recurre A ti directamente Así que bien Por Lenovo En ese punto Me supieron Arreglar el tema Que era simplemente Levantar la pantalla Y moverle un flex Pero eso no lo iba a hacer yo Lo tenía que hacer El servicio técnico Y ha sido Un servicio técnico Impecable El de Lenovo No voy a decirlo Así públicamente Más allá de que el equipo Lo tenga a prueba Es bueno probar También el servicio técnico Así que ahí estamos Benji Si no hay comentario Voy abriendo el micrófono A alguien más Benji A las dos Y le voy abriendo Micrófono A Jorge Aburto Y si Jorge Aburto Aburta Me voy con Jaime Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches Todo bien Cuéntame A ver Tengo ahí Unas Dos, tres consultas Mira La primera Es por Estos audífonos Los muecen Ajá Los Quería saber Si funcionan Independientemente O sea Si es que Están a cierta distancia ¿No? Digamos De un distrito a otro Uno a uno Se puede conectar Independientemente Distrito Digamos Yo me llevo uno Y otra persona Se lleva uno Funciona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estás viendo mucho Madman Madmex No sé Estás viendo Matrix No, 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 no Si tiene que estar cerca El dispositivo que emana la señal Claro Independientemente No se pueden conectar Son seis metros de alcance Son seis metros de alcance Lo que pasa es que Ah Lo que tú dices es que Si tú te llevas El derecho con un celular Y el izquierdo con otro celular No Porque utilizan el puente Usan el case como puente Y una vez que conectan al puente Como al case como puente Usan la misma dirección De comunicación Con el equipo Desde ambos periféricos Nada más que uno es L Y el otro es R No es que tú puedas conectar Un wireless stereo A dos equipos distintos No Conservan una misma dirección Y se enrutan de la misma manera Frente al mismo equipo Ok, listo Y la otra consulta Era por Recuerdo que Comprense uno cada uno Es lo mejor Una edición de Metadata Mencionaste Estas aplicaciones de pago En Facebook Me parece Libra Libra, sí La cartera de Libra Ya, yo participo mucho En este tema de encuestas Y de cosas Que, bueno Que se van a aplicar Posteriormente También testeo Aplicaciones Y páginas web Y hace poco Me llegó una Sobre Novi Que es una aplicación Supuestamente una De pagos dentro de WhatsApp Y bueno Que se basa En tecnología blockchain ¿Qué? ¿Tienes alguna Algo al respecto? Información al respecto Si Si es que se va A implementar Tenía entendido Que Novi Era el reemplazo De Libra Que en algún punto Le cambiaron El nombre A Calibra Que era la billetera Y que la rebautizaron Y que la rebautizaron Como Novi Hasta el año pasado Era un proyecto En donde Facebook Intentaba Reconquistar A los partners Para hacer que Las operaciones Con Libra Estuvieran disponibles Al final Al final Calibra No es la billetera Sino es Novi Novi es la nueva Billetera De Libra Que es la moneda De Facebook La que todavía No cuenta Con el soporte Para nada Todavía no hay Nada de eso Libra está Congelada Porque todo el mundo Le retiró el soporte Porque nadie Confía en Facebook Para el tema De dinero Todavía no hay Nada Si pensabas Comprar algo En Libra Seguramente Es Libra Esterlina La que tienes Que conseguir Que está bastante Cara Por cierto Libra Esterlina ¿Cuándo está Libra Esterlina? A ver Vamos a cambiar Soles A Libra Esterlina A ver Vamos a ver Cuánto está Bueno Eso es Eso es lo que Te puedo decir Jorge Ok Si bueno La encuesta La realizada Hace que un mes Normalmente Cuando realizo Así Este tipo De encuestas A veces Si se concreta Y veo Que los productos O servicios Se salen a mercado Si Pero en este caso Todavía le falta mucho Mucho Saca Sus caritas Tiene que Trabajar bastante duro Eso es la última Dale Jorge Si es que yo tengo A ver Tengo Una PC De gama media Digamos Y yo Me compro No sé Una laptop De De gama baja Digamos Para temas Universitarios Y yo me quiero Conectar Remotamente A esta A mi PC Que está en casa Desde la universidad Y yo No sé Yo quiero usar Programas O sea Tengo Hay algún Algún impedimento Que yo pueda usar Al 100% Mi PC Remotamente Desde una laptop De menor gama No debería haber Ningún impedimento Salvo La conectividad Si la Conectividad De tu equipo O la conectividad De tu red Es bastante lenta Pues no vas a tener El tiempo real Que se necesita Para una operación De edición O de traspaso De archivos Ahora con Lo que tu de repente Podrías ver Es Windows 365 Que ya ha sido anunciada Que con Windows 365 Tu tienes Windows En nube Y es un servicio Que Microsoft Ya anunció Y que han anunciado Hasta los precios Creo que ayer Si no me falla la memoria Que bueno No son precios Digamos Para todo el mundo Pero te cuento A ver Si tienes una computadora De 2 GB de RAM Y 64 GB De almacenamiento interna Te cuesta 24 dólares Al mes Utilizar Windows 365 Si quieres La laptop Digamos que La nube Más potente De Windows 32 GB de RAM Y 512 GB De almacenamiento En la nube De Windows 365 Te cuesta 162 dólares Al mes O sea Puedes usar Windows 365 Puedes usar Windows en nube Con tus programas Compatibles Con nube de Microsoft Pero Tiene un costo mensual Ya dependerá Tu configuración Si por ejemplo Quieres una de 4 O de 8 O de 16 O de 32 GB O de 2 GB de RAM O de 64 128 256 512 Almacenamiento Y Los núcleos de procesador Porque también Hay núcleos de procesador Que tienes que Soportar ahí Hay todo un menjunje acá Ahora Si quieres usar TeamViewer Si quieres usar Microsoft Remote Lo puedes hacer Pero va a depender La conectividad Y que en el caso De Microsoft Remote Las dos licencias Sean Windows Pro Si no No puedes Ah ok ok Listo Jesús Gracias Dale Jorge Un abrazo Cuídate Vamos con Jaime Que está ahí Yo creo que ya acá Cerramos Ya está Medio Tarzán Uy Se fue Jaime O te has cambiado de nombre A ver GGO Voy abriendo el micrófono ¿No está GGO? Ahí está GGO Ahí está ¿Cómo estás? Hey Doc Nada Me he cambiado de nombre Estaba como Jaime Si ya me di cuenta Nada Cholo Mi pregunta Bueno Ya hablé temprano contigo Pero Tengo unas preguntitas más Con el tema de Internet y las cosas Con todo lo que es la 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 automatización Y todo esto ¿No? Veo que No sé si has escuchado Que varias marcas Están uniéndose Para tener un solo protocolo Así es No sé que tan pronto venga Porque yo tengo usando Todo lo que es automatización Desde el 2016 Desde con los Xiaomi Ajá Los este Los Smart Plug Ajá Y unos foquitos ¿No? Entonces Y estoy con la pelea Entre Alexa Google Google Home Y Siri Claro Entonces Cada uno tiene sus pros Y sus contras ¿No? Pero quería O sea Esto Ojo que esto va a unificarlas Claro Exacto O sea Tu casa de TP-Link Va a trabajar con tu Yale de Alexa Y cosas así Sí En teoría Lo que Lo que están haciendo Es que los protocolos Tipo A ver Zigbee O Samsung O Apple O Google O Amazon Sí wey Todos los que tengan Estos Este tipo de protocolos Firmen una alianza Llamada Matter Que les permita Compartir El núcleo Para que Puedan funcionar De manera paralela Con cualquier asistente De voz O con cualquier sistema Es Unificar este protocolo De tal manera De que todo pueda Todos los productos Que se coloquen Tengan certificación Matter Y de esa manera Tú los puedas gobernar Desde cualquier lugar Sin importar Si están hechos Solo para Apple Solo para Amazon Solo para Google Solo para Samsung De hecho El primero que va a dar el paso Si no me falla el dato Es Philips Hue Que van a lanzar Una actualización Para Que todos sus productos Los pasados Y los presentes Sean compatibles Con Matter Una vez que se lance O sea Ya están empezando A trabajar todos estos Y la idea es que Apenas saques de la caja Así como funciona Con Zigbee Porque Zigbee funciona así Es que Tal cual Todos puedan Funcionar con todo Y sea una Orgía digital Que le permita A todos los equipos Funcionar sin ningún problema Y sin restricciones Sea por Ethernet Wi-Fi Bluetooth Low Energy O lo que sea Pero podría llegar Para fines de este año Fines de este año Lo ideal sería Que sea también Retro Retrocompatible O sea con los que has comprado El 2020 para atrás Como te digo Por lo menos Philips Ya disparó el cañón Y dijo Nosotros lo vamos a hacer Retrocompatible Vamos a ver si las demás marcas Porque hay un montón Hay un montón de marcas Que olvidan Todo este tipo de procesos O sea todo esto Está escondido Bajo un protocolo De Como Es el Proyecto de casa Conectada sobre IP O sea más o menos Va a ser el El CHOIP Así como hay VOIP Este sería el CHOIP Connected Home Over IP Y este sería un poco Exactamente El 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 siguiente paso En donde todo se unifica Ojalá Pero dice en fin de año Así que atentos A finales del 2021 Ahí tienes que ver también Bueno ahí vas a comprar La marca A o B o C Depende que las características Que te dan El soporte que te dan Porque prácticamente Estos van a ser lo mismo Sí La idea es que también Chequen Este La página de Mater Porque Mater Añade De cuando en cuando Claro Cuáles son las marcas Que participan en Mater Para ir monitoreando Quienes Quienes están En este conglomerado De empresas No sé si hay web Todavía De Mater Eh Pero A ver Estoy buscando Mater Connected Home Build with Mater Ok Si está Buildwithmater.com Es la página Que ya empezó a agrupar A todo este tipo de A ver Están Amazon Apple Asabloy Comcast Google Huawei Uy Está bueno A Ikea Kroger Lee Darson Lee Grand NXP Residio Schneider Signify Claro Pero está Signify Que es la de Philips Está Silicon Labs Está SmartThing De Samsung Está Texas Instrument Está Woollian Tu calculadora No puedes instalarla ahí No Pero Texas Instrument Hace Procesadores Así que todo bien No veo Xiaomi Pero Todavía Todavía Acuérdate que Esto cuando se ponga en marcha Va a ser un jalador O sea Todo el mundo va a querer entrar Porque si están Amazon Apple Google Y Huawei Y Samsung Y Philips ¿Para qué más? Ahí debería entrar Logitech Ahí debería entrar Razer Ahí debería entrar Este Kale Bueno Tepe Claro Tal cual Tepe Link Debería entrar acá O sea Ya deben empezar A meterse en función Exacto De Link Belkin Medio Mundo Guobi Todas estas O sea Ya con esto Pues El empuje Debe ser ese Pues ¿No? O sea Porque te van a brindar Simpleza Te van a brindar Seguridad Te van a brindar Confianza Y te van a Te van a brindar Interoperatividad Que es lo que estamos buscando No Eso es lo que se busca Va a ser tan popular Que esto va a ser ya Prácticamente como Comprarte pues un Algo Va a ser cómodo Y va a ser fácil Instalar Va a ser todo Tal cual Eso es lo que se busca Que sea fácil Y que sea un estándar O sea Que no lo abandonen El tema va a ser la seguridad Para que nadie te hackee tu casa Va a ser tan fácil Que va a ser tan popular Que todo el mundo va a querer Entrar tu periférico Eso también Pero mira Claro Pero si tienes un socio Como Apple Es porque Privacy Que tiene tan fuerte ¿No? Si claro Y de hecho O sea De todas estas empresas O sea A ver Hackear Signify No lo veo tan probable Porque ellos usan Un hardware aparte Ellos tienen un hub O sea Hackear ese hub Que se conecta a casa Debe ser más difícil todavía Huawei tiene sus propias fronteras Samsung tiene sus propias Tiene Knox O sea Hay un montón de protocolos acá Que van a ser beneficiosos Para todos La idea es Que ese protocolo Este tan bien afianzado Que sea infranqueable Pero que le sea fácil Al usuario De hecho hay GitHub Ya hay proyecto de GitHub Para que la gente Le pueda meter mano A Matter Y añadir Matter A los protocolos Y a los procesos Que están diseñando O sea Ya hay comunidad GitHub De desarrolladores De De Matter Es como el IFTTH Creo ¿No? Algo así Pero el IFTTT Fue un negocio Entonces el IFTTT Al final fue Ok Proponemos que internet Se conecte entre sí Ahora ya te la venden Son unos ladrones Es tu Raspberry Caleta Así Con comercio Sí Pero igual A mí me dijeron Te vamos a cobrar Y solamente tienes Tres Tres recetas Que puedes hacer Es el diablo Claro No cerré mi IFTTT O sea Ya no me sirve También caramelo Claro Sí claro Pero me lo dieron siete años Sí Claro Muy poca gente Un montón Un montón de tiempo Lo tuvimos Pero no Ya está Ya con eso Ya Ya no Ya no les quiero pagar Yo te pregunto Para esto De Automatización ¿Es mejor Trabajarlo con Hubs O trabajarlo directamente Con Wi-Fi? Depende de lo que quieras Yo un tiempo Estuve trabajando Con Wi-Fi Es un pequeño dolor de cabeza Pero cuando está resuelto Funciona Pero el Hub Te soluciona la vida En un ratito Enchufas y ya está Sí O sea El mínimo El mínimo protocolo Claro Exacto No y aparte Bueno Bueno Antes del famoso Wi-Fi 6 y 5 Saturabas mucho tu Tu Wi-Fi Pues no tu Tal cual ¿No? Sí Y yo por eso Tuve que cambiar varias veces Tuve un Archer De Teppelin Un Z7 Pucha que con Me puse como 10 o 12 Smart Plug De Xiaomi En el 2016 2017 Claro Y terminó Y lloraba Claro Y cuando recién Entrando a Netflix Y todo Pucha Se colgaba 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 Olvídate No Ya con eso No jala Pero no Vives en la época El Wi-Fi 6 Disfrútala Sí Claro Y me traje también Un Smart Thing De Samsung Cuando compró Sigby Y el otro Es este Otro protocolo Era múltiple Y por ahí Se ilusionó un poco ¿No? Pero este Igual Dice que también Hub es cuando tú Te quedas sin internet Y estás en tu casa Puedes Trabajarlo y apagar Tus cosas Sin internet Es como una internet Sí Tal cual O sea Todo funciona a través Del hub Porque el hub Se conecta Por ethernet Claro Y yo bueno Desgraciadamente Como yo Vivo en Chacalacayo Acá Y solamente Llega a Movistar Y va Y putes Sí Me imagino A poner de cabeza A San Juan Internet a velas Tal cual Sí Padre Esto es tu 200 Pero si tuvieras 10 Un abrazo Y hasta que venga Fibra Olvídate Pasará mil años Mucho más Tranquilo Nada maestro Hasta el próximo miércoles Dale Gracias Cuídate mucho Ya Benji Ahora sí te abro el micrófono Y contigo cierro Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Igual Cuéntame Contigo cierro MetaLife Muchas gracias Este Nada Llamaba justamente Para ver el tema De la consulta de Gerson Sobre el audio Losless Ajá De lo poquito Que sé Este A ver Lo que ha hecho Apple Son dos cosas Uno Activar el audio espacial Y dos El tema Del Con el audio espacial No hay problema Porque Se puede usar Este Audio Bluetooth Y demás Pero el Losless Es otra historia Claro Por la cantidad De datos Que lleva Sí Correcto Porque No tiene la capacidad De tanta información Entonces Sí o sí Tiene que usar cable Eso es uno Claro Pero tiene que usar cable De jack El Convertidor este Que tiene De De lightning A jack Este No Le hace perder Un montón De Información Claro Porque debe tener Un tope De transferencia Sí En la conversión Pierde mucha información Entonces este Yo tengo unos Sonic X1000 M4 Que justamente Me compré Por recomendación Tuya Excelente Son tremendos Cascos Sí Son brutales Y funcionan Muy bien Con el Losless Yo lo he venido Usando Este Con una macbook Que tengo aquí Este Perfecto Se escucha Espectacular Claro Es que Soporta Sí Y el tema De la licencia Que comentaste No No viene más Que no viene Por el Por el tema Del audífono Este Sino por Este Porque solamente Está soportada Dentro de la aplicación De De música De Apple Dentro del Del iOS Porque sé que hay Este También para Para Android Pero el de Android No tiene esa capacidad Porque es otro sistema Y es otro Ahí Entonces Solamente funciona El Losless Dentro del iOS Este Puede funcionar Con cualquier audífono Este Que tenga capacidad Este Hi-Fi Ah O sea Puede comprarse Unos XM4 Y va a poder usar El Losless Sin problema Sí Siempre que lo conecte Siempre con el DAC Correcto Con el cable No necesitas necesariamente El DAC O sea Pero el dongle Pero el dongle Jala Para llegar a A la tasa de conversión Los Lags De Sí Perfecto Perfecto El dongle Jala Depende Porque si lo conectas Al iPhone Con el Lightning No va a jalar Pero por ejemplo Claro La MacBook Que tengo Que tiene La necesidad Jack Es compatible Y sí lo Transfiere muy bien Muy muy bien Claro Pero es con equipos De Apple Que tengan Jack De audífono O sea Ningún O sea Ningún iPad Pro Que yo sepa El iPad Pro Ya no lo tiene Ajá Y tampoco Los nuevos iPhone Ah correcto O sea Tendría que añadirle Un DAC A través de Lightning Sí Si quiere hacer eso Tendría que hacerlo así ¿Para qué se meten En cosas caras Peniños? ¿Para qué se meten En cosas caras? Pero está bien Es un gran dato ese Porque a mucha gente Que obviamente Aspira a un mejor servicio Se le va a complicar esto Y si no tienen Cascos decentes Pues no le va a funcionar Definitivamente Vaya Bien Benji Gracias por el datazo Igual Si por ahí Quieren escuchar algo de eso Porque si Me gusta mucho El tema del audio Hay un podcast Que se llama Apple Coding Daily De Julio Sosa Fernández Tiene un capítulo Justamente Que habla todo Sobre Sobre algo espacial Y sobre los leds De Apple Bien detallado Y bien técnico Que chévere eso ¿Repites el nombre porfa? Apple Coding Daily Se llama el podcast Ok Ok Vamos a añadirlo A la ingesta tradicional Dale viejo Gracias por la recomendación Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Gracias a ti Bueno Y con Benji Hemos cerrado este ciclo De conversaciones Para este Metalife Edición completa Como saben Se los he dicho al inicio A los que se quedaron Desde el inicio Pues estoy de vacaciones Así que Estoy Tratando de Simplificar un poco El trabajo De hacer el podcast Pero No por ello Creo que Que esto Sea menor A lo que presento Así que Creo que Las preguntas Han estado Absolutamente pertinentes Han estado Buen ritmo En verdad Muchísimas gracias Por participar Y por ayudarme A hacer un episodio De Dos horas Con once minutos Lo hemos hecho Todos juntos Lima lo hizo No mentira Suena a Eslogan de alcalde Muchas gracias En verdad Por ese tiempo Y bueno Cuando Tengan la chance Pues de Tener ahí Una lista Interesante De podcast Añadan a Metadata Entra a Newsgeek.com Para la información Completa del mundo Tecnológico Todos los días Hay notas nuevas En Newsgeek La La página De tecnología De RPP Y desde ahí También podrás Escuchar ProGamer Que creo que Ya sacaron Su episodio especial De Pro Evolution Soccer Para que puedan Tener la chance De escuchar un poco De rant Acerca de eso Se viene algo Interesante Con Arkane Que es el La serie League of Legends Seguramente habrá Algún comentario Ahí también Así que bueno Esta ha sido La edición 129 Muchísimas gracias Gracias por haber estado Y gracias también Por esperar la 130 Para los que se quedaron Con ganas de saber Cuánto estaba el sol Respecto a la libre esterlina Una libre esterlina Cuesta 5 soles Con 64 céntimos Carísima Bueno el dólar Va por ahí también Dios mío Ahora que he comprado Un Le he comprado Un wifi 6 A mi computador Escritorio Un adaptador Para tener wifi 6 Pues El tipo de cambio Me está matando 4,06 Me bota Google Dios mío Bájate un poco Dólar Bueno Me encuentro contigo En la edición Número 130 130 Ediciones ya Quién diría Me pagan por esto Bueno Soy Jesús Vélez Esta fue una sesión Más de Metadata Muchúa No Qiggo Más de